Bueno, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas, un gusto compartir este espacio con ustedes en la defensa de la tesis doctoral del profesor Fernando Barriel. Vamos, bueno, la dinámica va a ser la siguiente, ahora yo le voy a pasar la palabra a la doctora Laura López de la dirección académica del doctorado, que va a ubicar un poco esta defensa en el marco del proceso del doctorado de psicología, después vamos a pasar ya a la presentación de Fernando, a la lectura de la tesis de Fernando y después, bueno, vamos a, desde el tribunal vamos a hacer las apreciaciones que correspondan. Les pido a todo el mundo, por lo menos quienes están acá en el Zoom, que mantengan los micrófonos apagados, nos están siguiendo por YouTube, muchas personas, yo voy a tratar de, después Fernando, cuando estemos ya en la ronda final, esto va a ser dentro de una hora y pico larga, dentro de dos horas, de ver los comentarios y eso, y si hay alguna pregunta de ahí la transmitiría también. Así que, bueno, le paso la palabra a la doctora Laura López. Bueno, muchas gracias Robert. Bueno, contarles un poco, darles la bienvenida y contarles que esta es la segunda defensa del doctorado en psicología de la Universidad de la República, es un doctorado, el único doctorado en psicología que tenemos en la Universidad de la República, un doctorado que comienza en el año 2015, y que en este año ha tenido su primera defensa, y ahora vamos por la segunda, que es la de Fernando Berriel. Creo que esto es sustantivo, ubicar esto, Fernando ha sido uno de los pioneros en esta corte, de los que comenzaron el doctorado, y bueno, con lo que eso conlleva en términos de desafíos y tensiones. También pensar que este espacio, este espacio de defensa, es una primera difusión, una primera difusión pública de los resultados de su investigación, y estos resultados de investigación, y esto es una política en términos de publicaciones que ha tenido este doctorado y que tiene, están disponibles en un soporte de acceso abierto, lo cual es todo un, que va a estar en el repositorio de la UDELAR, lo cual es todo un debate en relación a lo que es el conocimiento abierto, y la posibilidad de acceder a los resultados de las investigaciones de las universidades del mundo. Un debate que abre muchas líneas en términos de lo que es la posibilidad del acceso al libre conocimiento. Y esto también en concordancia a lo que es nuestra universidad, que también tiene una política en términos de acceso y gratuidad, y creo que eso es algo que marca los modos de difusión y conocimiento que nos estamos dando. Y bueno, nada, quiero cederle ahora ya la palabra a Fernando, creo que va a ser su tesis, es un aporte a todo lo que es el campo de envejecimiento, pero también un aporte sustantivo a lo que es la psicología social, y en ese sentido, nada, darle la palabra y agradecer desde la dirección académica del doctorado, poder celebrar estos espacios. Bueno, gracias Laura. Antes de que empiece Fernando, yo no presenté a los integrantes del tribunal, ni me presenté yo, ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, yo soy Robert Pérez, y me ha tocado el honor de ser oficial como presidente del tribunal, está la doctora Alejandra López también, y capaz que mismo en la forma que lo voy nombrando, después capaz que son las intervenciones que vamos haciendo, la doctora Alejandra López de la Facultad de Psicología, también de la Universidad de la República, la doctora Adriana Molas, también compañera nuestra de esta casa de estudios, está la doctora Mary Jane Spink, de Brasil, y nos acompaña la doctora Claudia Arias, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está también el doctor Ricardo Iacub, y el doctor Luis Leopold, que son los tutores y cotutores, Iacub de la Universidad de Buenos Aires, Luis, de nuestra casa de estudios, y nos acompaña el doctor Javier Romano, que integra también el tribunal en calidad de suplente, y que ha tenido la experiencia de acompañarnos. Fernando, todo tuyo, tenés hasta una hora para mostrarnos esa linda producción que estuviste haciendo, que es la tesis. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al doctorado. La verdad que el doctorado ha sido muy formativo para mí, y como verán, ha incidido bastante en el camino que ha tomado la tesis. Y particularmente en estos momentos, saludar al doctor Morales Calatayud, que está con un tema de salud que esperemos solucione pronto, y especialmente a Laura, que ha sostenido en este momento la cuestión del doctorado en circunstancias un poco especiales. Saludar al tribunal por estar todos aquí hoy, sintiéndose como en su casa, me imagino, porque estamos a la vez juntos y cada uno en su hogar o en el lugar desde el cual está pudiendo conectarse en esta instancia. Muchísimas gracias por el trabajo de revisión que han hecho y los aspectos que me han señalado, que como verán, va a estar bastante presente en alguna de las... de los aspectos que vamos a estar considerando... A ver si puedo compartir la pantalla... ...en esta presentación de hoy. Si logro poner esto en pantalla completa... Bueno, no, no vería, no. Fernando, ¿dónde dice presentación con diapositivas? A tu derecha, ahí, un poquito, ahí, ahí, al lado. Presentación con diapositivas. Ah, perdón. Lo que pasa es que justo me tapa la cosa del zoom. Claro, correcto. Presentación con diapositivas. Ahí puedes ubicar, reproducir desde el principio, exactamente. Perfecto. Bueno. Mi tesis se llama Envejecimiento y políticas públicas en el Uruguay del ciclo progresista. Análisis de la formación de un objeto múltiplo. Esta idea de ciclo es una idea discutida en el trabajo de tesis. Yo la tomo para el título por reconocimiento al trabajo académico que postula, en esos términos, el periodo que va desde el 2005, el año en el que asume el Frente Amplio y el doctor Tabaré Vázquez la presidencia del Uruguay, y hasta marzo, el primero de marzo del 2020, en el que asume el presidente actual de nuestro país. Y pretende, como verán, oficiar como un estudio que abarque este periodo en base a una serie de fuentes diversas que les voy a ir mostrando. La exposición va a estar organizada, un poco como estuvo organizada la tesis, en estos cuatro capítulos. Me va a estar acompañando de alguna manera Toko Shinoda, que es una artista japonesa que falleció este año a la edad de 107 años, que no solo porque me gusta, sino porque además de alguna forma representa el problema de la longevidad y la conquista de la longevidad. Cada vez la vejez tiene más rostros, planteaba yo al comienzo de la tesis, y de alguna forma por eso estamos, entre otras cosas, tratando estos temas. Es una artista que comienza como calígrafa de la caligrafía japonesa y china, y que la integra a lo que después va a ser una especie de impresionismo abstracto, de alguna forma logrando una síntesis entre esas tradiciones y las nuevas corrientes artísticas, y bueno, me pareció como una forma de ir acompañándonos en esta exposición. Este es un trabajo que arranca bastante antes del comienzo de la tesis propiamente dicha, en el año 2005 se crea el Mides, que es una de las primeras decisiones del Parlamento en el nuevo gobierno, y ahí en la ley que crea el Mides aparecen las personas mayores como un elemento a ser abordado, pero sin embargo no aparece ninguna instancia dentro del Mides para ocuparse de eso, y eso ameritó que los que estábamos en ese momento en el Servicio de Psicología de la Vejez, pidiéramos una entrevista, fuimos recibidos muy amablemente por Cristian Mirza, que era en ese momento encargado de políticas sociales del Mides, y ahí ya empezamos a instalar cierto debate, y bueno, en ese momento logramos empezar a interiorizarnos sobre la cuestión de las políticas y a preguntarnos sobre qué pasaría con esto de las políticas del envejecimiento entre la vejez, qué idea de envejecimiento de personas mayores estarían primando, cómo se presentarían esas políticas, qué actores o actrices o actoras estarían jugando en la dinámica que esa nueva época de las políticas públicas estaría abriendo en nuestro país, concretamente en la temática del envejecimiento. Así, después de un tránsito que sería muy extenso relatar, en el 2015 presento un proyecto de tesis que tenía como objetivo general identificar las formas en las que las prácticas discursivas que tienen lugar en el marco de las políticas sobre envejecimiento producen significaciones, escenarios deseables, acciones deseables. O sea que me interesaba identificar las significaciones sobre envejecimiento, de qué manera éstas se presentaban en términos de recursos discursivos, retóricos, qué referencias a actores, actrices, sujetos aparecían en esas políticas, y qué niveles de concordancia y conflictos podía haber en esas distintas visiones, en lo que después podríamos recuperar con la evolución teórica de la tesis, en términos de coordinación. El énfasis mío fue cambiando paulatinamente, las prácticas discursivas que en principio me interesaban tanto, me siguieron interesando, pero cada vez más en calidad de práctica, cada vez más en calidad de prácticas que estaban incidiendo en la conformación de un asunto que no se proponían tratar solamente, o sobre el que no solamente apuntaban a significar, sino que de hecho estaban constituyendo al momento de estar instaurándose como prácticas. Y también hubo un cambio de énfasis en mi propia manera de entender esta cuestión de lo que yo estaba haciendo al investigarlo, en la medida en que yo al tratar el tema y al abordar el tema en el contexto de una investigación, que como verán se jalonó en muchos trabajos colectivos también, de alguna forma, humildemente, también estaba interviniendo en la conformación de ese objeto que esa multiplicidad de prácticas estaba haciendo real. Pero bueno, acá nos metemos con esta cuestión de nuestro marco teórico, que en el marco de la tesis yo trabajo en términos de un ensamblaje en movimiento, de una caja de herramientas que presenta un estado actual que no es el mismo que el del principio, y seguramente sufra variaciones de aquí en más. Un componente importante de ese ensamblaje es la gerontología crítica. La gerontología crítica, contrariamente a lo que se piensa, no es un posicionamiento crítico solamente. Hay de hecho muchos artículos que dicen posicionarse en la gerontología crítica porque critican, por ejemplo, el viejismo, el edadismo. La gerontología crítica implica, como la psicología crítica, poner en cuestión la propia disciplina, y en qué medida la propia disciplina está incidiendo en, o está posicionándose en forma más o menos alineada con ciertas relaciones sociales que implican inequidad, desigualdad. Y las propias disciplinas, como la gerontología, como la psicología, han presentado y presentan muchos problemas en esos aspectos. Y la gerontología crítica en concreto, en un sentido amplio, reúne un grupo de diversos desarrollos que han intentado de distinta manera poner en cuestión la cuestión del envejecimiento, pero también la cuestión de los propios estudios del envejecimiento. Uno de los primeros desarrollos de este corpus heterogéneo podría ser la economía política del envejecimiento, que desde una tradición marxista, de la teoría crítica, vinculaba la producción de las teorías y de las ideas fuerza que iban apareciendo en distintos momentos históricos, sobre todo esto comienza a fines de la década del 70, en un contexto de retiro del estado de bienestar y de ofensiva, digamos, neoliberal, ligada a ciertas ideas del envejecimiento, como por ejemplo el envejecimiento exitoso, el envejecimiento activo, sobre todo en sus versiones más individuales, es decir, como cada uno gestionando su propio envejecimiento en forma aislada, como una especie de empresario de su propio envejecimiento, entonces estas perspectivas ubican ciertos, para referirme a algún concepto gramsciano, bloques históricos que ligan desarrollos teóricos con desarrollos de ciertos sectores industriales, con desarrollos disciplinares, con corporaciones profesionales, que han dado lugar a una visión, digamos, pasiva del envejecimiento, en términos de enfermedad, y últimamente a una versión más activa, más ligada al hiperconsumo del envejecimiento, y estos desarrollos que ya tienen varias décadas, han ido siguiendo desde esa perspectiva esas cuestiones. Otro de los componentes de la gerontología crítica es la gerontología feminista, o las gerontologías feministas, que también a partir de la década del 70 han buscado posicionarse denunciando el androcentrismo de los estudios sobre envejecimiento, señalando el lugar casi invisibilizado de los envejecimientos femeninos en los estudios gerontológicos, señalando también un cierto lugar marginal de la cuestión de la realidad de las mujeres viejas y del envejecer para las mujeres desde las propias filas del feminismo, en muchos casos, con aportes muy relevantes, sobre todo al momento de pensar a las mujeres como colectivos con capacidad de acción, con capacidad de gestionar su propio envejecimiento, y que en sus últimas versiones, además de cuestionar la medicalización del cuerpo de la mujer, y en particular del cuerpo que envejece, con todas unas clásicas críticas a la cuestión del abordaje médico de la menopausia y de la sexualidad femenina, en las últimas versiones instala la cuestión de la diversidad, instala la cuestión de la multiplicidad de identidades en torno a la cuestión de género, y sigue siendo como una fuente muy fermental de aportes a las perspectivas críticas en las cuestiones del envejecimiento. Y por último, ya no desde una tradición marxista, sino desde una tradición más bien ubicada en el postestructuralismo, está lo que algunos autoras y autores, y en particular en nuestro contexto, uno de los directores de esta tesis, que es Ricardo Yacú, denomina como postgerontología, que se ubica más en considerar esa especie de dinámica de poder que presenta desde una perspectiva foucaultiana una capilaridad que también se organiza en términos de edades. Así como Foucault, en sus clásicos trabajos, habló de una política en torno a la cuestión de la sexualidad y a la cuestión de las identidades y de la conformación de identidades, las perspectivas postgerontológicas sitúan una política de edades y sobre todo, a partir de un libro clásico de Katz del año 96, sitúa una serie de mecanismos de disciplinamiento de la vejez, el envejecimiento y las personas mayores, dentro de las cuales la gerontología, desde estas perspectivas, ha ocupado un lugar central. Tratar de capturar la vejez, el envejecimiento, dentro de una especie de molde, de una definición, dentro de unos estándares de lo que sería deseable y dando lugar a posicionamientos prescriptivos de toda índole. Digamos que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en este estudio, que también se nutre de la psicogerontología latinoamericana, sobre todo lo que nos ha aportado la psicogerontología latinoamericana en conexión también con el ecofeminismo, con desarrollos del sur global, podríamos decir, sobre las realidades diversas que componen nuestro continente, nuestras realidades, y las distintas versiones del envejecimiento que uno puede encontrar en la medida que transita esta riqueza cultural y esta diversidad cultural. Bueno, muchos de ustedes saben, yo soy profesor de psicología social, entre otras cosas, entonces las psicologías sociales críticas forman parte de mi caja de herramientas, en particular la psicología social comunitaria, las psicologías institucionales, la psicología social del río de la plata, sobre todo por ese componente de investigar la subjetividad, que van a ver que es un componente que hacia el final de hoy me gustaría plantear la relevancia que tiene, por lo menos para los hallazgos del estudio que les voy a presentar. Un componente de más, en el que me voy a atanar muy brevemente, es la cuestión del biopoder. No les voy a aburrir exponiendo la idea de dispositivo de Foucault y esta idea del biopoder y la gubernamentalidad, simplemente señalar que, porque es interesante para nuestro tema, que así como la biopolítica se ha centrado en el desarrollo fucoltiano, en la cuestión de las poblaciones, hoy en día esto adopta ciertas formas que tiene el envejecimiento como un tema muy relevante, sobre todo cuando se plantea el envejecimiento en términos de problema demográfico. Y ahí disciplinas como la demografía, como la economía, como la epidemiología y otras, son invocadas permanentemente para justificar esta idea del problema demográfico como el envejecimiento demográfico, como un problema, y justificando medidas políticas, ajustes de toda índole, al punto de que ha sido definido como el principal problema financiero, el problema del envejecimiento demográfico. Por otro lado, la anatomopolítica, que tiene como unidad los cuerpos, que tiene como unidad esos niveles de singularización, también tienen en el envejecimiento una presencia importante o un elemento sobre el que se habla en términos de lo que sería el buen envejecer, el tema de llevar buenos estilos de vida, el tema de seguir las prescripciones de lo que sería un buen vivir, digamos, para poder tener un buen envejecer. En ese sentido, la psicología, la medicina, un conjunto de disciplinas también han estado aportando a esa cuestión. hoy en día ya estamos lejos de la sociedad disciplinaria, tal cual la fórmula Foucault, estaríamos más bien dentro de esa sociedad de control en términos más de lesianos y de alguna forma radicalizadas por esta pandemia, donde lo central ya es la modulación, no es un molde en el cual se van a intentar hacer entrar los cuerpos, sino que es un molde flexible que más bien tiende a favorecer ciertos flujos, digamos así. Una resultante de esto es una lógica de visibilización u ocultamiento de las inequidades, de las relaciones sociales, a menudo en el caso del envejecimiento ocultas atrás de la idea del envejecimiento frágil, del envejecimiento vulnerable, muchas veces ocultando ahí dimensiones de clase, de género, étnicas, de procesos de racialización, de ilegalización de las migraciones, etc. Cuando se habla del envejecimiento frágil, muchas veces se están ocultando una serie de relaciones que son las que dan lugar en muchos casos al envejecimiento frágil. De esta idea de positivo me quiero quedar simplemente con la cuestión de las líneas de subjetivación, porque van a ver que esta cuestión de quiénes son los nosotros que aparecen habilitados para la acción en el contexto de las políticas públicas, al final termina siendo central y a mí, por lo menos, en todo el proceso de estudio me llevó a cambiar bastante la perspectiva inicial que yo estaba teniendo de la lectura, incluso de esos mismos datos que fueron apareciendo en el curso del estudio. Entonces yo tenía una perspectiva, una caja de herramientas donde había un enfoque del curso de vida, una perspectiva socioconstruccionista, un enfoque crítico de la gerontología, donde yo entendía que las significaciones, los recursos retóricos nos iban a dar respuestas sobre los envejecimientos que estaban en disputa en el campo de las políticas, pero de pronto, y ahí incidió alguna lectura que yo venía haciendo, sobre todo, donde me encontré sobre todo con aportes de algunas autoras, algunas de las cuales están hoy acá con nosotros, sobre la propia psicología social como un objeto múltiple, que me llevó a la lectura de Amarimol, y en un curso reciente, digamos, terminé de definir que, claro, mi visión del problema no me cerraba porque yo ya no estaba posicionado para estudiar cómo las políticas estaban significando el envejecimiento, sino que más bien yo estaba interesado en ver cómo el envejecimiento estaba siendo hecho real a partir de las políticas públicas. esto me llevó a romper con una idea de estabilidad del objeto, porque a mí me habitaba una especie de utopía democrática en el cual, bueno, había un envejecimiento que era muy complejo y cada disciplina podía abordar solo una parte, pero que si lográbamos un cierto equilibrio interdisciplinario podíamos llegar a captar lo mejor que podíamos esa complejidad. Y había como una utopía democrática de llegar a ese momento, cuando en realidad el propio objeto llevaba en sí mismo esa tensión de esa política, digamos, de las prácticas que los conformaban. Entonces, para mí, ya el envejecimiento, la vejez, las personas mayores dejaron de ser algo que distintas disciplinas y posicionamientos en torno a las políticas públicas veían de una cierta manera para pasar a ser con Ant-Marimol un objeto múltiple, un objeto fractal, un objeto que era más que un objeto y menos que muchos objetos y que encerraba en sí mismo formas precarias o más o menos consolidadas de articulación pero con una dinámica de conflicto que le era inherente de alguna manera. entonces las disciplinas las políticas las acciones la propia participación de las personas de los colectivos en esos procesos pasaron a ser vistas como prácticas que construyen los envejecimientos las vejeces las personas mayores distintas cada una distinta y a la vez unidas en un objeto fragmentado fractal múltiple. Entonces la cuestión del método que obviamente es un estudio cualitativo pero pasó de ser un estudio cualitativo en torno a significaciones a sin variar mucho ni sus objetivos ni los procedimientos que me había planteado orientarse a seguir los pasos de los objetos mientras se están haciendo reales para decirlo en términos de Ant-Marimol pasó a ser una especie de praxeología me basé para eso en algunos de los aportes metodológicos de Foucault en sus trabajos desde sus primeros trabajos en torno a bueno por ejemplo del orden del discurso de la arqueología del saber en torno a la cuestión de la episteme como él la formulaba en aquel momento los órdenes de denunciabilidad de visibilidad y también a sus posteriores aportes en torno a la genealogía donde él incluye la dimensión del poder incluye la dimensión de la subjetividad como elementos a trabajar en esa especie de historia del presente que se propone hacer me pareció que eran herramientas pertinentes para ver esas prácticas y para poder identificar regularidades en esas prácticas que Foucault creo que es en la arqueología del saber plantean términos de formaciones discursivas para no entrar en esto de si son ciencias si son disciplinas formaciones discursivas que a su vez pueden tener expresiones distintas y que por lo tanto a mí me habilitaban también a usar distintas fuentes y que además al buscar regularidades me permitía basarme en el análisis temático tal cual formulaban Brown y Clark en su trabajo sobre el análisis temático en psicología de este modo fui armando un corpus podríamos decir basado en distintas fuentes un componente documental en lo cual yo hacía un recorte la historia de estas políticas es muy extensa y podríamos poner un mojón basarnos en la asamblea mundial del 2002 y todos los los acuerdos posteriores que se generaron en la región para instaurar una perspectiva de derechos humanos pero yo me basé en el periodo estrictamente en el periodo del ciclo progresista me basé en documentos producidos o producidos en el país o con un efecto directo en el país y por eso incluí el primer programa que se produce en ese contexto que es el PRONAM el Programa Nacional de Adultos Mayores del Ministerio de Salud Pública en la ley que crea el Instituto del Adulto Mayor como se llamó en aquel momento en el año 2009 los dos planes que surgen del Instituto de los Mayores del Instituto Nacional de las Personas Mayores y la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores porque es un documento que si bien es un instrumento internacional fue ratificado por nuestro país y bueno obteniendo o quedando con un peso de ley para lo que es nuestro país y por lo tanto me pareció que era un documento que no solo doctrinariamente sino por la eficacia jurídica que podría llegar a tener era importante incluir y un componente conversacional con entrevistas semidirigidas al principio centradas en el In Mayores yo pensaba al principio la tesis la pensaba centrada en el fenómeno In Mayores pero después fuimos viendo digo fuimos porque un componente de esto se dio en el contexto de un proyecto y más de que yo logramos financiar e incluir parte de mi trabajo de campo en ese proyecto que era importante incluir otros actores por lo menos un par de actores del campo de la salud un par de actores del campo de la seguridad social personas de la sociedad civil que habían participado directamente en los procesos de las políticas ahí tomamos una decisión que fue compleja que es que quién iba a realizar las entrevistas muchos de las personas que entrevistamos eran personas con las que yo había tenido una relación directa como docente o de grado de posgrado estábamos en una situación de conflicto disciplinario un colega muy querido que hoy está presente aquí haciendo su doctorado tuvo problemas porque fue boicoteado en ciertas redes sociales redes académicas su solicitud de apoyo para la realización de parte de su trabajo de campo entonces definimos por suerte teníamos a Gabriel Castro que en el proyecto lo dirigíamos con Carolina Guidotti pero estaban Mónica Ayadó Gabriel Castro otros compañeros que estaban a perfectas condiciones de hacer las entrevistas y lo que definimos fue hacer una supervisión de ese trabajo supervisar la transcripción y hacer un análisis recursivo entrevista a entrevista en conjunto que terminó al final siendo un análisis mío para la tesis pero que comenzamos ya desde la propia realización de las entrevistas y acá está un poco cómo se distribuyeron esas entrevistas y bueno ya me gustaría meterme si les parece bien en lo que fueron parte de esos resultados a mí me gusta mucho esta frase que está en la introducción de la institución imaginaria de la sociedad donde Castoriadis plantea esto de no nunca es el logo lo que escuchamos siempre son son posiciones en escenarios estratégicos nunca es una verdad lo que vamos a escuchar y en ese sentido es que podemos ver los materiales que encontramos y el análisis que nosotros hicimos que también es un análisis posicionado podríamos decir entonces el PRONAMES es un programa nacional del adulto mayor se llamó que se produce en el Ministerio de Salud Pública a poco de asumir el gobierno el Frente Amplio cuando empieza a tratarse la cuestión de crear un sistema nacional integrado de salud y entonces también es un documento orientado a incidir en ese sistema nacional integrado de salud se define como que una concepción del envejecimiento como un tema sociosanitario pero sin embargo está visto desde el problema de la salud desde una perspectiva biomédica digamos que se define como veíamos con Carolina Pica Carolina Pica era en aquel momento una estudiante que estaba haciendo su trabajo final de grado y analizábamos juntos este documento el adulto mayor en esa expresión singular y masculina hablaba de una ceguera de género que atraviesa todo el documento y una ceguera de varias cuestiones que hacen a la heterogeneidad del propio envejecimiento en un momento anuncia el problema en estas palabras dice la ancianidad se presenta como un fenómeno social que avanza en forma silenciosa constante e irreversible invadiendo todos los campos de la estructura global de la sociedad cuando yo leía esto me hacía acordar al manifiesto comunista si un fantasma recorre Europa porque realmente es como esta retórica bélica de la invasión y esta cuestión de un problema que es duro que es oscuro y que tenemos que hacer algo es una cosa que está bastante presente en mucha producción sobre cuestiones de envejecimiento hay que decirlo pero está muy presente en este documento y bueno del análisis temático sale una visión de los adultos mayores o del adulto mayor como lo nombra en términos de dependencia pasividad declive enfermedad una retórica bélica un enfoque sociosanitario donde la cúspide está en la medicina y particularmente en la geriatría y los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios que se plantean siempre tienen un médico o geriatra si es posible a la cabeza incluso está en el diagrama visual de los equipos entonces es muy claro este enfoque en ese sentido en cuanto a la ley de creación del instituto este es un episodio que vamos a ver que tiene unas derivaciones increíbles que yo no me daba cuenta porque cuando uno hace un análisis del documento es un documento que es de otra época porque en realidad fue redactado en los 90 y fue aprobado en el 2009 casi al final del primer gobierno del Frente Amplio en unas sesiones de esas que tienen los parlamentos donde aprueban un montón de cosas y entre otras cosas sale esta ley esta ley de creación del instituto que también es del adulto mayor este trabajo de análisis lo hicimos en conjunto con Carolina Pica también y con Nerea Zunino y está publicado en una revista la revista Psicoperspectivas en un artículo del 2017 es muy interesante como por ejemplo el primer principio rector del documento es la atención a la salud el segundo el acceso a la medicación el tercero la colaboración con el Ministerio de Salud Pública o sea todo si bien se crea esto en el contexto del Ministerio de Desarrollo Social está pensado en términos de salud en gran medida hay alguna cosa interesante como por ejemplo la cuestión del retiro gradual como vincular algunos aspectos a la educación pero el tono general de la ley es en términos sanitarios incluso cuando se habla de derechos las estrategias que se propone es informar a las personas que trabajan con personas mayores o a sus familias sobre los derechos que tienen las personas mayores y no las propias personas mayores es decir es una visión podríamos decir muy pasiva de las personas mayores yo usaba unas categorías de Van Leeuwen sobre acciones transactivas y no transactivas no aparece ni en este ni en el documento anterior ninguna acción transactiva adjudicada a las personas mayores y las personas mayores no tienen incidencia sobre la realidad prácticamente si nos basamos en estos documentos y se crea un consejo consultivo que juega un papel importante en el periodo y que integra a la sociedad civil a las propias personas mayores y que integra también a la academia pero por la academia integra en forma exclusiva y taxativa a la cátedra de geriatría de la facultad de medicina de la universidad de la república como que no hubiera otra perspectiva disciplinaria que pudiera aportar algo a a entender y a desarrollar las políticas en torno al envejecimiento pero que pasa la cuestión es que crea el instituto nacional de las personas mayores perdón del adulto mayor que adopta ese nombre porque es el nombre legal pero que sin embargo se presenta con el nombre de de fantasía de es mayores porque estaba claro para las personas que trabajaban ahí que el camino no era el adulto mayor y todas las concepciones ligadas a eso sino esta cuestión de las personas mayores que venía siendo impulsada a nivel internacional desde Cepal y desde varias trincheras y en otros países de la región que también estaban viviendo procesos similares como la Argentina y otros países y entonces se instaura este plural no masculino de las personas mayores dando visibilidad a la cuestión de género es un programa que podríamos decir que presenta una cierta conciencia clara y perspectiva de género incluso hasta podríamos decir que tiene contenidos que apuntan a una transformación de las relaciones de género aparecen otras disciplinas que no son solo la demografía con peso en este plan vieron que linda carátula tiene el plan hay todo un trabajo previo de debates para conformar este plan en donde participan gente de la academia de distintas disciplinas a nosotros nos toca participar en varios debates se recogen aportes participa la sociedad civil en el texto aparecen referencias a la demografía a la sociología a la psicología y a otras disciplinas aparecen sí acá acciones transactivas de las personas mayores en torno a la participación económica en torno a la toma de decisiones o la incidencia sobre la realidad y aparece una idea de territorialidad que es una forma que plantea el plan de favorecer digamos lo que tiene que ver con con la interseccionalidad es decir apuntar al territorio implica mejorar los niveles de singularización de las situaciones concretas de los envejecimientos en el Uruguay y de las personas mayores en el Uruguay tratando de integrar todos estos otros elementos de género clase etnia territorio etcétera etcétera entonces ahí hay hay elementos por lo menos doctrinarios bastante importantes y un plan de acción en ese sentido entonces del análisis temático surgen elementos en torno a la diversidad al ciclo si bien se habla de curso se habla de ciclo indistintamente hay ahí un resabio de esencialismo biológico o de ciclo económico en cuanto a la vida activa o no activa desde el punto de vista económico si bien hay una idea de proceso tiene esos problemas la cuestión de la capacidad de acción de las personas mayores aparece aparece la integración de las personas mayores en contextos diversos aparece la idea de la interdisciplina y un desarrollo de la interdisciplina y aparece una idea que yo ponía ahí que es esta idea de la de la participación social en la vejez como un componente central para pensar si un entorno es favorable o no al desarrollo de las personas mayores porque todavía muchas veces las ideas la idea de la ciudad amigable o de los entornos amigables se remite sobre todo a cuestiones físicas y acá se plantea claramente que hay una prueba del 9 para dar que tiene que ver con cuánto participan las personas mayores en la vida social entonces históricamente o cronológicamente lo que sigue es la aprobación en la asamblea general de la OEA en el año 2015 de la convención esta convención que viene trabajada también por gente de los mayores en Uruguay hay un protagonismo muy importante de las personas que trabajaban en políticas públicas en Argentina en relación con la academia y con algunos de los que están hoy aquí y también en Uruguay hay como una alianza importante para promover esto con otros países también y finalmente se aprueba esta ley que obviamente va pasando por distintas instancias de negociación es el primer instrumento de esta naturaleza en el mundo se instaura una perspectiva de derechos humanos en términos de no solamente proteger respetar promover digo asegurar los derechos sino promover y asegurar el pleno goce de los derechos en un sentido universal respecto a las personas mayores y situar donde están los obstáculos específicos de las personas mayores en 27 artículos en los que se establecen específicamente esos derechos y las medidas que los estados miembros se comprometen a adoptar si es que ratifican esto Uruguay es uno de los países de los primeros países o el primer país creo que ratifica y esto cobra estatuto de ley en nuestro país y bueno aparece también aquí esta cuestión de la capacidad de acción en torno al involucramiento en las políticas en las decisiones de las personas mayores sobre su vida en la no contraposición de un derecho sobre otro pero hasta este momento parecía que la enfermedad y el riesgo justificaba suspender otros derechos incluso esto lo hemos visto incluso dramáticamente en el contexto de esta pandemia con personas mayores en el Uruguay y claramente la convención plantea otra cosa y entre otras cosas plantea algunas cosas curiosas como que por ejemplo en el artículo 3 el primer principio que plantea es la equidad e igualdad de género y el enfoque del curso de vida en cómo sitúa curso de vida junto con la cuestión de la equidad e igualdad de género plantea una idea de la vejez como construcción social de la última etapa de la vida que puede tener un problema si nos paramos en una perspectiva de curso de vida porque definir la etapa pero por otro lado habla de que es una construcción social esta etapa sería una construcción social y que sitúa el hecho de que hay condiciones sociales que dan lugar a ciertas formas de envejecer concretamente y establece cosas como que la persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias agrupaciones o asociaciones faltaba más pero más interesante aún los estados partes se comprometen a facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o asociaciones y a fortalecer las asociaciones de personas mayores cosa que en Uruguay pasó y que entre otras consecuencias hizo que la sociedad civil organizada viera a la convención como una conquista como una conquista propia y esto vamos a ver que se toca con estos efectos de subjetivación de de este dispositivo en acción podremos decir el último documento analizado es el último plan el último plan que a diferencia del primero el último plan es el plan nacional de envejecimiento y vejez que estaba que cuya vigencia iría desde el 2016 al 2019 es mucho más transaccional tiene como decirlo está fragmentado hay partes cuando se habla de salud se habla de adulto mayor y se habla de esa vieja concepción cuando se habla de personas mayores y de otros temas parece que estamos en una visión mucho más moderna mucho más nueva y se habla de de curso de vida y de ciclo este sin que hubieran como si no hubiera contradicción aparente este hay momentos de un duro binarismo de género y otros momentos no donde hay momentos de ceguera de género digamos así este que en general son los momentos que tienen que ver con la salud y algunos tramos que tienen que ver con la seguridad social digamos tiene una serie de problemas a pesar de lo cual es un instrumento muy interesante pero bueno expresiones del adulto mayor se vinculan a la salud de población mayor a los datos y a los cometidos del inmayores la persona mayor viene a ser como la expresión más empleada y la que prima más pero no deja de existir estos bolsones de esta concepción diferente pero metámonos ya en este último tramo en la cuestión de las entrevistas no sé tenemos bueno yo más o menos les presenté cómo eran las entrevistas de pronto para sintetizar lo que se me ocurrió fue meterme específicamente en cómo nombran cómo se nombran las entrevistas a la población de la que están hablando a las personas de las que están hablando y y bueno acá ustedes pueden ver bueno yo me baso ahí traigo un poco ese poema de idea velariño con el cual termina el libro no que es esa esos dos versos no más inútil decir más nombrar alcanza porque nombrar es desde la perspectiva de este estudio como una práctica relevante en la en este proceso de de hacer real el envejecimiento la vejez las personas mayores en el contexto de las políticas públicas lo que se nota es una marca institucional o organizacional en la forma de nominación si ustedes ven la expresión personas mayores en las entrevistas aparece cuando estamos hablando con personas de las mayores o de la sociedad civil preferentemente y preferentemente de la redam aparece menos cuando hablamos con personas del campo de la salud y la expresión adulto mayor aparece preferentemente cuando hablamos con gente de la salud o de la seguridad social y menos cuando hablamos con funcionarios de funcionarias de mayores o participantes de la redam o de la onasco entonces esto es un dato que ya de por sí nos está diciendo algo y una cosa que aparece que a mí me sorprende y que termina haciéndome cambiar la manera en la que yo venía pensando esta multiplicidad de objetos que constituyen este objeto múltiple es esta expresión de viejo vieja que aparece sobre todo en las entrevistas con personas de mayores que es una expresión que uno consideraría de pronto en otros contextos como una expresión que se ha usado en un sentido muy despectivo pero que acá aparece con mucha fuerza pero vayamos viendo cómo aparece esto por ejemplo la cuestión de las personas mayores dice este varón funcionario de mayores dice la rectoría la rectoría el mayor es como institución rectora en materia política tiene que ver con la dirección conceptual una mirada unificada de lo conceptual sobre la materia de la vejez y envejecimiento por eso trabajamos mucho en la coordinación de actividades que siempre tienen como fin trabajar la concepción y la imagen social que tenemos de las personas mayores para unificar una mirada de enfoque de derechos en la promoción de la participación con las redes de personas mayores es decir hay una ligazón de la idea de persona mayor con la cuestión de la perspectiva de derechos evidentemente pero además hay como una lucha a dar de colocar esa visión de intentar unificar esa visión conceptual sobre la cuestión de la vejez y el envejecimiento veamos lo que dice esta señora de la red y bueno tenemos el ingreso de las personas mayores de otras organizaciones que les interesan los temas de los derechos la violencia la sexualidad hasta de un cuadro de fútbol porque un cuadro de fútbol de veteranos había pedido el ingreso nosotros nosotros no somos asexuados nosotros mismos tenemos que saber qué queremos cómo lo hacemos se integran también iglesias traen su gente entonces qué tenemos que decir simplemente le pedimos que se integren lo único que no podemos hablar es de religión pero sí de los derechos de las personas mayores es decir la idea de la persona mayor y del derecho está muy ligado en el hablar de ellos y el análisis temático nos muestra como que la capacidad de acción y la perspectiva de derechos humanos están ligadas en esta nominación de personas mayores con la participación la incidencia de las personas mayores etcétera la intersectorialidad la interseccionalidad es un tema que aparece también en muchas entrevistas y por otro lado como una cosa enfrentar el asistencialismo la fragilización la vulnerabilidad que se reconocen como existentes y como problemas a abordar pero que no digamos se combate esa versión de captura en esos términos de lo que serían las personas mayores por otro lado la expresión adulto mayor que sale sobre todo en el sector salud se liga a una perspectiva podríamos decir pasiva de las personas mayores miren este varón del Ministerio de Salud Pública lo que nos dice para nosotros el destinatario es el adulto mayor o sea esa es la razón de ser de todo lo que hacemos en cualquiera de los ámbitos lo hacemos a diario en la atención en la asistencia en los contenidos de lo que queremos en investigación ese es el deber ser lo principal es decir no podría ser otra cosa vemos cómo esto se liga a la atención cómo esto se liga cómo las personas mayores en todo caso aparecen como objeto de conocimiento como objeto de asistencia de atención esta mujer de ACE dice en realidad mi tarea es tratar de que los adultos mayores vulnerables que llegan que ya como que trabajan primera línea podemos decir tengan una atención completa y se le puedan de alguna manera respetar todos sus derechos como aparece en todo caso esta idea de la protección de derechos ligada a esta perspectiva que hay atrás de la nominación adulto mayor en los actores que están hoy en día pero por lo menos en el periodo que estudiamos jugando desde el sector salud esta expresión viejo y vieja que como les decía aparece sobre todo en funcionarias y funcionarios de ley mayores tiene como un componente que podríamos ubicar en cierto activismo porque miren entonces identificarse como viejo no está fácil ir a reclamar desde ahí cuando venís además de otras identidades que no son mejores los viejos no participan por culpa de todos nosotros que construimos ese lugar desde las personas viejas un lugar del no poder de eso del déficit yo creo que debemos insistir darle y darle darle y darle y darle que no es admisible el discurso de como es difícil no se puede es un poco esta especie de posicionamiento contrario a la connotación negativa de la vejez y del ser viejo bueno en mi análisis yo planteaba que para mí tiene un origen en salvareza y de alguna manera yo me siento copartícipe de haber transmitido esto ese posicionamiento de tipo contradiscursivo pero que tiene el problema de que no genera identificación en las propias personas mayores porque las propias personas mayores no se llaman a sí mismos viejos y viejas entonces por un lado genera una especie de nosotros en términos de que bueno tenemos este posicionamiento crítico tenemos una cierta retórica bélica porque tenemos que enfrentarnos que es esta visión de declive de asistencialismo y queremos quitarle al ser viejo esa connotación negativa y mostrar que puede no tenerlo pero de pronto generando ese obstáculo en la articulación con el discurso de las propias personas mayores entonces dicho todo esto podemos ir cerrando esta presentación comentándoles lo que lo que sería para mí por lo menos una especie de síntesis de lo que son unas conclusiones en composición yo en la tesis le llamaba conclusiones dinámicas me pareció ahora mejor cuando cuando preparaba la presentación para hoy llamar las conclusiones en composición porque realmente es así están en composición en primer lugar y tomando el trabajo basado un poco en esta perspectiva genealógica fucoltiana podemos decir que encontramos en todo este análisis una tensión entre tres formaciones discursivas una una formación discursiva que llamamos discurso del adulto mayor en donde hay un predominio de saberes biomédicos de una demografía economicista hay una sabemos que hay un debate al propio interno de la demografía donde hay posturas más volcadas a perspectivas economicistas y otras no tanto hay incluso unas demografías críticas acá encontramos muchas referencias a lo que podría ser una demografía muy ligada a la economía una sociología positivista o estructural funcionalista de cierto determinismo social de los fenómenos una psicología del ciclo vital del ciclo vital con una raíz unas teorías de la continuidad unas teorías del lifespan es decir del transcurso en su versión cognitiva como cuestión más amplia esas son las referencias que se encuentran cuando cuando hablamos con personas que se refieren a este objeto fractal en términos de adulto mayor por otro lado un discurso de los viejos que es ese discurso que recién hablaba es decir que aparece en términos de posicionamiento crítico hay unas referencias explícitas o implícitas a teorías críticas varias gerontología crítica psicologías sociales críticas teorías de la subjetividad que pueden venir tanto del psicoanálisis como del postestructuralismo teoría de las representaciones sociales y de las minorías activas de Moscovici como en cuestiones que también aparecen aludidas como aportes disciplinarios tienen como eje la cuestión de la capacidad de acción de las personas mayores y y el problema de si son objeto o son actores o actrices de los procesos que tienen que ver con el envejecimiento hay en este discurso de los viejos un posicionamiento activo de los hablantes de las hablantes contra el discurso del adulto mayor están enfrentados al discurso del adulto mayor a esa otra formación discursiva sobre todo a la idea de pasividad y fragilidad que ven en ella sobre todo a la fragilidad y la pasividad y la vulnerabilidad como inherentes a quienes han envejecido y y claro tiene esta dificultad que mencionaba hace poco sobre la dificultad para las personas mayores de identificarse con algunos componentes de esta formación discursiva por ejemplo y principalmente con la propia expresión viejo y vieja y acá podemos ver un efecto de reflexividad porque esto tiene que ver con cierto trabajo que desde ciertos colectivos que me ha tocado integrar hemos hecho en la formación y por último esta formación discursiva que llamo discurso de las personas mayores que claramente recoge muchos elementos y presencias disciplinarias de las ciencias sociales de la gerontología social de la demografía de las psicologías sociales de la gerontología crítica también de la doctrina jurídica de los derechos humanos de las teorías de la interseccionalidad de la antropología social de las teorías políticas democráticas de las teorías del curso y del ciclo vital sobre todo de la perspectiva de derechos humanos en cuanto a significaciones aparece una idea muy fuerte de diversidad en relación al género a lo étnico a lo cultural a la clase social y aparece este recurso de las territorialidades como una forma de promover desde el territorio la interseccionalidad aparece una visibilización de las diferencias aunque esto un poco atenuado por cierto binarismo y cierta idea de ciclo que permanece muy presente es una formación discursiva mucho más permeable más permeable a lo nuevo pero también más permeable a lo viejo y eso muestra aparece muy claramente en el último plan en el segundo plan nacional de envejecimiento si tomamos desde el punto de vista de la temporalidad de la historicidad o de lo cronológico podríamos decir que hay un viaje que va desde el discurso del adulto mayor hacia el discurso de las personas mayores pero si tomamos la queremos ver estas formaciones discursivas en base a las superficies de emergencia de las mismas en términos podemos ver que el sector salud pesa en este discurso del adulto mayor el sector de las políticas a nivel nacional e internacional y también académico pesa en el discurso de las personas mayores académico no médico y el sector académico no médico de las ciencias sociales de la psicología son las superficies de emergencia de las propias organizaciones de personas mayores son las superficies de emergencia del discurso de las personas mayores y en el caso de lo académico en el discurso de los viejos y las viejas en todas aparece una narrativa épica porque todas están enfrentadas a algo digamos hay una narrativa de cierto no digo heroísmo pero como una cosa épica en todas hay un cierto mapa o un cierto fluxograma del poder podríamos decir en algunos más piramidal y en otros más horizontal y en todas y todas se articulan en definitiva mediante cierto trabajo de coordinación que muchas veces tiene que ver con la juxtaposición en los documentos de estas visiones que constituyen distintas formaciones discursivas muchas veces en conflicto quería referirme para cerrar a lo que son las líneas de subjetivación y para referirme a ello nada mejor para mí que leerles estas dos breves citas una es de alguien de la red hablando de cuáles fueron algunos de los principales citos de la constitución de las políticas públicas en este periodo dice ella y nos pusimos a pelear por la ley 18.617 se sacó de un cajón estaba encerrada es decir la ley aquella tan horrible de creación de ley mayor y ahí fue que fuimos insistimos yo tenía la posibilidad de estar mucho en Montevideo ella es una persona del interior que viajaba pero que tenía la posibilidad de quedarse y por lo tanto en vez de volver a su casa se quedó y logramos que saliera la ley como estaba propuesta en los 90 que fue cuando se hizo esa ley se redactó en los 90 que son las grandes deficiencias que tiene hoy y que hay que modificar porque involucra determinados actores políticos o ministerios y en ese momento necesitamos muchísimos más en este momento perdón necesitamos muchísimos más porque estamos conformados en su artículo cuarto un consejo consultivo en el cual necesita muchísimos más actores entonces la visión crítica está en la sociedad civil de esa ley pero por otro lado fue el instrumento que posibilitó lo que vino después por decirlo de alguna manera entonces en este momento nosotros tenemos el plan de envejecimiento 2 de inmayores más la convención de derechos humanos de OEA tenemos la letra para luchar por todo eso que te estoy diciendo a ver lo que pasa con la ley con esa ley tan horrible es que aparece algo que investir que puede ser ese inmayores o esos documentos que vinieron después pero a su vez la propia ley en tanto se aprueba inviste a la propia organización a ese propio nosotros a ese propio colectivo de personas mayores organizadas articuladas con actores que ya estaban funcionando desde el Mides y de otros sectores de la academia etcétera entonces de alguna forma esa aprobación no fue ni una victoria ni una derrota pero que incluyó aquella ley del año 2009 desterritorializaciones posibles en términos de lesiano digamos unos procesos de subjetivación y una posibilidad de agenciamiento futuro que son a los que asistimos posteriormente y que hoy se expresan por ejemplo en la Redam pero que también se expresan en otros colectivos yo estaba pensando por ejemplo en la propia asociación de psicogerontología en el actual movimiento de usuarios de establecimientos de larga estadía y otros ejemplos que podremos poner entonces la propia ley dio un empujón una posibilidad a un futuro que la propia ley no era capaz de investir ni denunciar pero que sin embargo estaba ahí en cierne podríamos decir esta es una foto que se publica yo no sé cuando se sacó la foto pero se publica cuando la Redam gana un reconocimiento de la OPS a las políticas públicas participativas y bueno se sacan esta foto que es en digo para los que no son de Montevideo que es en una de las escalinatas del Palacio Legislativo que es como la sede del Poder Legislativo la Redam tiene previsto la realización de un parlamento por un día que es una instancia en donde personas de todo el país asisten al parlamento toman la palabra dicen lo que para ellos son sus prioridades lo están solicitando para octubre que es el mes de las personas mayores lo van a lograr no lo van a lograr no sé si lo logran cumplirá con las expectativas que ellas y ellos tienen no lo sé porque nadie sabe lo que puede un cuerpo pero la cuestión es que esa cosa está planteada es como los efectos no pensados de un dispositivo por decirlo de alguna manera los efectos no pensados y las manifestaciones de un objeto múltiple que alberga la atención política de las prácticas que lo constituyen bueno muchas gracias y quedo un poco a la espera de los comentarios que los miembros del tribunal tengan para hacer bueno gracias Fernando en estas virtualidades no se no se escucha el aplauso pero bueno este imaginémoslo pasamos a los comentarios de los integrantes del tribunal la doctora Alejandra López si animas a comenzar tú Alejandra como no Robert gracias se me escucha bien no? si bueno este muchas gracias en primer lugar bueno agradecer a Fernando y a sus directores de tesis por haberme invitado a formar parte del tribunal yo lo planteé en mi en mi informe de evaluación de que para mí había sido muy grato leer la tesis me había resultado una experiencia muy provocadora en términos de reflexiones este en el informe que yo le envié a Fernando hice una serie de comentarios sugerencias que en realidad me provocó la lectura de la tesis y y porque creo que la tesis que Fernando nos compartió y que quiero decir Fernando que me parece que hiciste es una excelente presentación este creo que sabemos que no es fácil sintetizar años de trabajo porque no son 250 páginas o 280 páginas son es mucho más que eso pero que lo hiciste de manera muy amena y además transmitiendo procesos que son complejos de una forma pedagógica digamos para un público amplio y que espero que esté mirando por por el canal youtube de la facultad ahora o que lo vea luego yo creo que dicho esto quiero decir que me parece que que la tesis tiene muchas puertas de entrada permite un análisis tanto tanto el andamiaje teórico del cual hoy Fernando dio rápidamente cuenta porque bueno tiene pocos minutos como el corpus teórico que generó tiene posibilidades de múltiples puertas de entrada y de análisis y de reflexión y yo no voy a repetir cosas que ya puse en mi evaluación y se las mandé a Fernando y aquí además en una escucha atenta Fernando varias o algunas de mis sugerencias provocadoras de la discusión o del intercambio las fue incluyendo en su presentación así que a mí me 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 parece este en estos pocos minutos a ver pensar que esos 15 años del ciclo progresista ¿no? es un proceso de más larga duración digamos ¿no? en términos sociohistóricos tienen tienen un uno podría pensarlo tal vez no con la idea del de 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 porque sería un un ciclo un poco más largo en términos de 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 tiempo pero sí pensar que bueno que se llega al 2005 con un proceso que es el que antecede a ese 2005 que deriva en el 2005 como inicio de un proceso progresista y que a nivel global pero también regional había una discusión muy importante sobre la agenda de los derechos humanos yo creo yo creo que que la tesis tiene como tú bien planteabas en la exposición Fernando una una consistencia interna entre ese andamiaje teórico y el recorte metodológico de ese de ese corpus empírico ¿no? igualmente me parece que hay algo importante en la discusión previa al 2005 a nivel global regional que contribuye como escenario a que esta agenda ingrese en la agenda de la discusión pública es decir que esto se transforme en un asunto de interés público o de discusión pública o de objeto entre comillas de política pública y y que se permita o que eso favorezca o posibilite esa construcción de las personas mayores en clave de sujetos de derechos ¿no? ese 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 registro discursivo al cual vos haces referencia en ese marco esos tres registros discursivos predominantes este o que se han construido el discurso de las viejas viejos de las personas mayores y el de y el de los adultos mayores y a mí me parece que hay algo que es bien importante y tiene que ver con cómo a nivel global y particularmente a partir de la década de los 90 en 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 Naciones Unidas conocida como la década de las conferencias fíjense ustedes que ahí tienen lugar tres conferencias internacionales que tuvieron un impacto muy importante más allá de que no fueran vinculantes tuvieron un impacto muy importante en la discusión de los asuntos públicos que es la conferencia internacional de derechos humanos de Viena en el año 93 la conferencia internacional sobre población y desarrollo donde el tema del envejecimiento fue un tema nodal de esa conferencia del año 94 en el Cairo y la conferencia del año 95 sobre la mujer en Beijing esas tres conferencias Viena Cairo y Beijing fueron tuvieron un impacto importante en los distintos países incluido en nuestro país en términos de un asunto vasto de temas de la agenda de población de la agenda de derechos humanos con todas las tensiones que vos planteás entonces me parece que hay un antecedente que es este este es uno de los antecedentes que va derivando digamos cómo va permeando esto la discusión de las políticas públicas y el tema es a su vez hacia dónde camina esta discusión que es el otro cuestión que vos planteás porque vos terminás de escribir la tesis cuando cierra el ciclo progresista y además año de pandemia es decir hay un doble un doble escenario que se confluye en el tiempo en nuestro país y que me parece que es muy interesante también para pensar en términos de prospectivos bueno hacia dónde ¿no? qué hipótesis uno puede trazar en términos de estos registros discursivos cómo se articularán en un escenario cómo se presentarán en un escenario además de cierto riesgo de backlash de marcha atrás en algunas en algunas reconocimientos de derechos consolidados o encaminados digamos en el país ¿no? entonces yo te planteaba en un momento bueno como cuál es la teoría del cambio que está sosteniendo esto y a mí me parece que es importante pensar en ese sentido por lo siguiente porque en realidad creo que es importante analizar cómo se producen cómo se sostienen ciertas transformaciones sociales y en ese sentido yo creo que cuando uno analiza el campo de la política pública la acción de los movimientos sociales y su capacidad de incidencia en esa política pública y sus limitaciones y cómo operan los distintos actores digamos en la construcción del campo como tú bien señalas hay intereses en el sentido más burdeano del término en juego hay conflictos hay contradicciones hay este a mí me parece que es interesante pensar bueno la tesis va hasta el 2020 cierre el ciclo progresista y no se trata de hacer futurología sino en términos de justamente de long duré de pensar bueno cómo se cómo se va configurando ese escenario más allá del 2020 que esto está por fuera obviamente de tu línea de tesis pero yo creo que planteo esto porque sé que vos sos un 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 investigador que no es un observador del campo es un actor que ha protagonizado yo te lo decía en mi informe yo creo que vos y el equipo del cual formas parte han sido actores académicos muy importantes en este proceso y me parece que en ese sentido me gustaría saber porque creo que sería interesante por lo menos conocer algunas de tus reflexiones sobre cómo vos ves mirando hacia adelante este proceso digamos tomando en cuenta las claves teórico-empíricas que vos estás utilizando para construir este objeto múltiple como lo referís entonces pensar un poquito en esta idea de cuál es la teoría del cambio que hay está allí en juego digamos en tu análisis y lo otro y con esto a mí me 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 pareció este que la tesis tiene y yo invito a la gente a leerla yo sé que la vas a publicar espero por lo menos esperamos que tenga una difusión amplia distintas que tiene distintas puertas de entrada hay una yo nací una analogía con esta idea de ser creer y hacer porque a mí me motivó a pensar en esa clave que es esta idea de las teorías de género desde la psicología hay algunos autoras fundamentalmente que trabajan sobre la idea de cómo las teorías de género en las teorías psicológicas han pasado de esta idea del género como parte identitaria como una condición intrínseca del sujeto al género como construcción psicosocial en términos de creencias al género como una práctica del hacer del hacer género cotidianamente performativamente y yo pensaba te lo decía en el informe que hay algo de esa perspectiva que es interesante o me motivó lo que lo que vos trabajas en la tesis respecto a esto de hacerse adulto mayor hacerse persona mayor hacerse viejo hacerse vieja este proceso entre las creencias las representaciones sociales o las significaciones como querramos utilizar dependiendo del concepto que tomemos las identidades como identidades fijas o móviles y también las prácticas el agenciamiento el hacer cotidiano la capacidad de agenciamiento de los sujetos ese trípode a mí me parece muy interesante para pensar estos procesos desde el punto de vista colectivo y creo que más allá de que Carla Barberakis quien trabajó esta idea para el campo de los estudios de género y psicología es interesante pensarlo a mí me motivó a pensarlo también en clave de lo que vos planteás en la tesis y me parecía interesante ver si vos le encontrás algún tipo de utilidad analítica a eso me refiero si esa perspectiva te puede resultar analíticamente interesante digamos para pensar tu objeto entre comillas de trabajo dicho esto cierro con mi comentario y agradecerte por el trabajo agradecerte por la invitación que me hicieron a formar parte de este tribunal y felicitarte por el trabajo muchas gracias gracias Alejandra la doctora Adriana Molas bueno muchísimas gracias frente a Adriana se escucha así bueno primero que nada agradecer tanto al tesista como a los directores de tesis por la invitación y la confianza y felicitarlos fundamentalmente por el trabajo que bueno como planteaba Fernando es un trabajo las tesis tienen esa cualidad de ser individuales pero y muchas veces no no dar la posibilidad de expresar los procesos colectivos de los cuales esa individualidad se compone y compone también una forma singular de investigar y de pensar los problemas de investigación y bueno y felicitar especialmente a Fernando por la autoría del texto y también por la presentación coincido con Alejandra que realmente fue un placer leerla pero fue muy placentero también escucharte Fernando y ojalá que muchas personas puedan participar ver la presentación ya pensé muchas personas para recomendarle también porque creo que el proceso subjetivamente y sobre todo bueno algunos que andamos en edades que estamos ahí como entrando en ese proceso o ya viviéndolo es un proceso subjetivamente muy 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 angustiante por momentos y hay algo de lo que vos vas trayendo en la tesis de lo que vas haciendo visible que me parece que en términos estaba pensando ¿no? doctorado en psicología ¿no? en términos de justamente de construcción subjetiva producen visibilidad sobre sobre los modos en que se va construyendo justamente es el sentido de la investigación yo creo que lo más yo no no es mi campo el tema de envejecimiento tampoco es un campo fuerte para mí el de las políticas pero sí comparto la perspectiva epistemológica y y algunas líneas metodológicas y esta intersección que traía Alejandra entre la cuestión de la investigación académica y la conexión con los movimientos sociales desde una perspectiva de derechos sin llegar a un cierre identitario ¿no? como algo que se expresa en la multiplicidad de los movimientos sociales en su heterogeneidad en su diversidad en su incapacidad de ser aglutinados en un solo objeto ¿no? y me parece que hay un juego ahí en en el título que le da una como una consistencia muy fuerte a todo el texto a todo el cuerpo del texto que tiene que ver con esta propuesta de analizar cómo se forma el objeto de la política ¿no? no nos estamos metiendo en la veje en el envejecimiento en sí mismo ni en analizar la política me parece que hay una diferencia hay una sutil diferencia con respecto a bueno cuando nos proponemos investigar o estudiar una política o investigar o estudiar el envejecimiento a mí lo que me parece más creativo y que genera justamente modos nuevos de pensar estos procesos que son sociales que son culturales y que producen procesos de subjetivación es este enfoque que le diste a tratar de entender o a describir y analizar cómo se produce como objeto o sea cómo el envejecimiento de alguna manera es y en el plano de las políticas ¿no? porque seguramente el envejecimiento se compone de múltiples también procesos de producción del envejecimiento como tal o la vejez o este el modo en que se pueda ir como nominando entonces yo le encontré un valor así fuertísimo en la investigación como tal así como está sin pensar como en cuestiones capaz que más históricas o más propositivas con respecto a las políticas en sí porque entiendo que haces un corte que podría creo que lo aclaraste aparte al inicio es un corte temporal pero que no se fundamentan mucho más que bueno poder delimitarlo en algún momento que no estás tratando de entender una política como o sea tu objeto no es la política sino que es el modo en que las políticas producen objetos en este caso este ¿no? y creo que el valor tiene que ver con que puede aportar a pensar otros objetos múltiples como por ejemplo en este caso en el que estoy yo trabajando ahora la salud mental o anteriormente infancia violentada o los objetos que sean ¿no? y el modo el modo en que abordaste el trabajo incluyendo esta aclaración que haces y que además la compartís durante todo el proceso de la escritura ¿no? que da cuenta de una de una investigación bien pero sexual donde vos partís con determinadas categorías determinadas referencias teóricas la caja de herramientas de la que hablás y el modo en que tanto el proceso doctoral como vos mismo lo planteás ¿no? la formación doctoral como el encuentro con el campo con los actores con los documentos con los textos este y el modo en que lo vas analizando te va llevando a a a repensar es no tanto el diseño en sí pero en parte sí también el diseño de la propia investigación y lo haces de un modo que me parece ahí capaz que está más la mirada metodológica este que permite en la lectura permite aprender permite seguir seguir tu pensamiento pero al mismo tiempo produce provoca una cuestión que un poco conecté ahí cuando Alejandra lo planteaba ¿no? provoca provoca repensar cosas está a todos nos provocan cosas diferentes pensamos cosas diferentes pero a mí me provocó una como una ante tanta complejidad una calma ¿no? una certeza de que hay hay un no sé si llamarlo hay una organización vos vas vas organizando le vas dando una organización a esa multiplicidad de planos que vas trayendo que realmente a mí me parece que lo lograste y que no es nada fácil poder partir o sea trabajar un problema que partió de determinada perspectiva ir incorporando otra sin desechar esta anterior sino poder plantearla replantearla cuestionarla y dar cuenta de a través de una articulación teórica que me parece no sé si llamarla versátil pero es como bueno ¿no? hay una articulación muy compleja que tiene y compone en un plano ético y político común ¿no? hay como hasta interdisciplinar hay una mirada justamente que recoge múltiples perspectivas disciplinas y que marca a mí me parece que en las conclusiones cuando vos vas cerrando las conclusiones con estas tres nominaciones podríamos pensar bueno ¿y para qué nos sirve saber que unos le dicen adulto mayor otros le dicen viejo y otros dicen personas mayores? pero cuando explicás eso creo que todo hace click ¿no? porque hay algo por eso hay algo muy bueno a mí ¿no? estoy haciendo una evolución como muy positiva en el sentido que leyendo el texto o escuchándote uno puede ir siguiendo como vacilando los planos los pensamientos y las ideas articulando solventemente con bueno con referencias abundantes actualizadas pertinentes que van abriendo van desmontando esa idea de un objeto único justamente y vos planteás ahí lo múltiple que lo entiendo como vos lo definías así como algo fragmento ¿no? como ese objeto fragmentado que no tiene que no tiene como una armonía sus componentes pero al mismo tiempo lo haces analizando y pensando las prácticas ¿no? las prácticas discursivas y te enfocás en las prácticas y traes los discursivos como prácticas en sí misma y realmente conectás ahí con la cuestión de la subjetivación a partir me parece de analizar y desmembrar un poco cómo se componen esos conceptos adulto mayor viejo y personas mayores ¿no? y vas trayendo como estas estas diferentes este no sé si llamarle influencias o inspiraciones que tienen que ver con cuestiones epistemológicas y que en definitiva vuelven al principio de título tienen que ver con cuestiones antólogicas o sea en definitiva la vejez no existe de por sí sino que es una construcción son construcciones y en este momento las estamos construyendo y me parece que eso es como una cuestión súper interesante desde perspectivas que omiten el sujeto potente político y activo que puede apropiarse de una vida y transformar una realidad su propia realidad u otras realidades ¿no? en ese sentido me parece que bueno es un es un trabajo que bastante humilde el título también ¿no? bueno plantear este análisis de formación de un objeto múltiple en definitiva es una investigación sobre modos de construir prácticas que van produciendo objetos vos decías hoy cómo el envejecimiento está siendo real a partir de las propias políticas públicas me parece que no hay un una voluntad o un sentido de bueno qué va a pasar con las políticas de acá en adelante o qué va a pasar con los viejos de acá en adelante o las personas mayores de acá en adelante sino que es bueno esto no está cerrado ¿no? esto no es una unidad sino que es múltiple no sólo en el sentido que vos lo traías sino que podría devenir de múltiples maneras también dependiendo un poco de este capaz que el nivel de conciencia que tengamos de cómo las vamos produciendo ¿no? en nuestras propias en nuestras propias prácticas que también son discursivas también no quiero bueno repetir lo que ya planteé en el informe yo creo que fue muy arriesgada la investigación y sobre todo el informe en el sentido de atrevida y creativa y arriesgada como me parece que tiene que ser un proceso de investigación y muy responsable y solvente en el sentido este de plantear incluir también ¿no? los análisis de la propia implicación y una cuestión prospectiva también ¿no? como el modo como investigador te pusiste a jugar en esta tensión entre estar como formando parte de alguna manera de procesos colectivos y al mismo tiempo este poder con rigurosidad y solvencia investigarlos y describirlos y expresarlos también ¿no? que les da así que bueno preguntas que podrían hacer muchas que tienen más que ver capaz con con bueno ¿cómo hiciste esto? ¿cómo lograste? ¿no? porque me parece que hay algo ahí este entre lo rizomático y lo estructurado que operó de manera súper súper potente en esta investigación así que bueno reiterar las felicitaciones y el agradecimiento también fue una linda oportunidad gracias Adriana seguiría ahora la doctora Mary Jane Spinn de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo adelante Mary Jane Buenas noches yo voy a hablar en mi terrible portugués y me disculpo por la violencia contra vuestra bellísima lengua más es lo que puedo hacer otro que hablar en portugués que sería tal vez más difícil para ustedes ¿no? es un placer estar acá componiendo el tribunal de evaluación de la tesis de Fernando siguiendo los procedimientos de la universidad como hablaron Alejandra y Adriana hice una evaluación del texto de la tesis y ciertamente no repetiré acá aquello que figura en el informe emitido destacaré solo algunos puntos que me parecen particularmente ricos y formularé cuatro preguntas con el fin de profundizar ciertos aspectos de la investigación realizada en cuanto a los aspectos más destacados en primero lugar quiero felicitar la valentía de Fernando de incorporar en la investigación lo que se podría llamar de una conversión a una postura ontológica baseada en la multiplicidad ontológica con sus consecuencias para la adopción de posturas políticas en relación al tema estudiante el encuentro con los textos de Anne-Marie Moore produjo una importante inflexión teórica que permitió abordar el envejecimiento como un objeto fractal múltiple pero coordinado en sus múltiples actuaciones también permitió abandonar una postura perspectivista del envejecimiento que considera el debate de cada disciplina como una perspectiva pero aquí tengo tengo una primera cuestión teniendo en cuenta la vasta literatura sobre el envejecimiento como hacer una revisión bibliográfica no perspectivista basado por tanto en una ontología múltiple en esta misma dirección cabe mencionar también la rica e interesante opción por analizar cómo se nombra que llevan a destacar los tres discursos adulto mayor persona mayor y vejez anciano que Fernando tú dices que tiene connotaciones de contradiscurso abordaste esto en tu presentación mas no me quedó claro por qué contradiscurso y si es un contradiscurso es un contradiscurso de quien si tú no estás caído en la trampa más una vez de tirar la autonomía la actividad el activismo es más correcto de las personas viejas después en la página 56 tú citas a Moll para afirmar que esta modalidad de investigar supuestamente está se referiendo a praxeología ya no sigue una mirada que intenta ver objetos sino que sigue a los objetos mientras se están haciendo reales en la práctica entonces el énfasis cambia el lugar de los ojos del observador las manos del practicante se convierten en el punto focal de la teorización y tú continúas afirmando que y desde que ahí agregamos que al menos en este trabajo las expresiones escritas plasmadas en documentos diversos y lo expresado en conversaciones constituyen los movimientos registables de las manos de los practicantes en los que nos vamos a interesar sin embargo me parece por el énfasis en cómo se nombra el uso del atlas y el análisis temático reflexivo tú has realizado por lo menos para los documentos un análisis del discurso mucho más do que una praxeología me parece que fue en las entrevistas donde se pudo volver los ojos a las prácticas es decir y esta es mi tercera pregunta se mantuvo fiel a Foucault en el análisis de políticas y adoptó a Moll en el análisis de entrevistas es decir las políticas ciertamente realizan el objeto del enverrecimiento pero son prácticas se puede seguir las manos de quien elabora las políticas sin embargo un punto más a destacar sus exploraciones de los discursos de género como en la bellísima figura un permitieron problematizar primero si existe una hierarquía implícita de profesiones masculinas y femeninas y segundo en este documento en particular el adulto mayor es principalmente un objeto médico mas mas mi ultima pregunta es por lo tanto hasta que punto la cuestión de género creo que estoy en la misma línea que Alejandra afecta las prácticas de atención a las personas mayores mayores teniendo en cuenta por supuesto la información que se depende de su investigación cómo podríamos avanzar para que sea posible una lectura de género en las prácticas dirigidas a las personas mayores mas reitero que es un belísimo trabajo y gostaria de encerrar parabenizando a ti y a tus directores de tesis por esta enfrentada bueno muchas gracias marijane seguiría ahora la doctora claudia arias de la universidad nacional de mar del plata claudia ahora si 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 acá estoy bueno gracias por haberme invitado a participar la verdad que para mí tiene como mucho valor también desde desde lo emocional desde el afectivo porque bueno como como fernando ha compartido conmigo digamos desde viejas épocas no fernando hicimos la maestría en psicología social cuando vinieron acá argentina hacerla juntos y la verdad que desde esa época nos conocimos y hemos transitado muchos espacios y bueno y también eventos así como este que son importantes para nuestras vidas y bueno para mí es un gusto poder estar acá acompañando desde este lugar en principio felicitarlos a los directores y al doctorando al flamante doctor seguramente por el trabajo que hicieron porque bueno fue la verdad que lo disfruté como decían las colegas anteriormente fue un un trabajo de una lectura muy placentera y que bueno que me gustó mucho desde desde todos los niveles o de todos los puntos de vista en principio teóricamente bueno muy muy sólido con un recorrido exhaustivo por por tantas teorías y logrando un marco teórico que es lo difícil ¿no? que de lograr para los que no me conocen yo soy profesora en metodología y siempre digo que cuando hay que hacer una tesis lo más difícil es hacer el marco teórico por lo menos así creo yo porque construir cuando uno dice que hay que construir un marco teórico es porque no se trata de poner cualquier cosa o de copiar y pegar sino de construir un marco que sea el marco para esa tesis ¿no? que no hay ningún marco teórico sirve para dos tesis o para dos problemáticas aunque aborden algo que sea similar y bueno creo que eso es un hallazgo muy importante o un producto muy importante de este trabajo porque hay una construcción de un marco teórico a la medida del proyecto a la medida del problema y la verdad que de una manera muy bien lograda lo que demuestra un muy buen manejo de los conceptos y de las teorías y con un nivel de profundidad también muy muy importante y bueno como también como desde la metodología si hay algo que a mí me gusta mirar es eso más allá del contenido el abordaje metodológico y me parece que la verdad que he visto muchas tesis he evaluado muchas tesis y este tiene un abordaje que es muy innovador desde lo metodológico porque la verdad es que las fuentes de datos que se utilizaron y la forma en que se construyó la metodología me parece muy creativa porque ir a realmente cómo está entrelazado también en el problema con lo que se plantea cómo a través de las políticas se crea o cómo a través de las prácticas se genera teoría se genera significación y demás y bueno cómo pareciera que la metodología hizo un camino de desandar eso de decir bueno voy a a partir de esto a construir el conocimiento y también me parece interesante desde la psicología también lo decía recién Adriana una tesis desde la psicología una tesis doctoral en psicología entonces me parecía importante pensaba esto de si hay algo que es importante en análisis de esta tesis es la palabra y bueno la palabra para los psicólogos es muy importante la palabra y se toma la palabra desde lo escrito y se toma la palabra desde lo hablado porque están los planes están los documentos están las leyes pero también están las entrevistas entonces el tomar justamente la palabra para analizarlo desde estas dos vertientes desde la psicología me pareció que era algo como también muy interesante y muy propio de la disciplina que no siempre hacemos en las tesis de psicología y también la segunda cuestión que veía en lo metodológico de muy interesante y también muy psicológico era esto de hacer visible lo no visible o de leer más allá de lo que se dice o de escuchar más allá de lo que se expresa porque me parece que si hay algo que caracteriza la tesis desde su principio a fin es esto de decir bueno vos estás diciendo esto o estamos tratando de decir esto pero estamos diciendo otra cosa o esto que decimos contiene más las palabras no se usan porque si o las palabras no es que tienen un único significado no son univocas y están cargadas están cargadas de muchas cuestiones de teorías de prejuicios de creencias de un conjunto de aspectos que imbrincados están ahí y me parece que esto que es muy propio de la psicología también se ve mucho en la tesis de Fernando que tiene que ver con dilucidar con hacer una lectura de lo subliminal de lo que está ahí atrás levantando el telón y viendo qué es lo que aparece y eso me pareció también como muy rico de la tesis desde lo que hace a la vejez y a los temas gerontológicos la verdad es que que bueno se encontró justamente lo que lo que uno podía de alguna manera intuir que iba a suceder porque es este esta cuestión siempre de de cómo se nombra cómo se nomina cómo se significa un objeto que como dice múltiples son múltiples objetos y y que siempre está plagada de estas cuestiones de 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 prejuicios y demás se ve muy bien en la tesis como a lo largo del tiempo vamos viendo avances y tiene que ver yo pensaba bueno tiene que ver con todo lo que hemos venido trabajando todos de tratar de que haya una mejor visión de la vejez de que no se hable de un de la persona mayor como un objeto de cuidado sino como un sujeto de derecho y realmente en las últimas décadas hemos transitado y visto muchos avances que se ven reflejados en este análisis que hace Fernando a través en su tesis pero que que no es un progreso lineal ¿no? muchas veces decimos bueno si se progresa porque bueno ahora ya pensamos en leyes y tenemos convenciones que protegen los derechos de los adultos mayores y tenemos documentos en los que se ha avanzado y en los que ya no pensamos en el asistencialismo sino que podamos verlo desde la promoción y desde la prevención y desde el desarrollo y desde el curso vital y bueno todas estas cosas que sabemos pero por otro lado también sabemos que la teoría no va a la par muchas veces de las prácticas y esto se demuestra también en la tesis ¿no? o que esas mismas creencias y prejuicios impregnan esas prácticas impregnan esas políticas y terminamos haciéndolas nuevamente carne ¿no? en esos estereotipos esos prejuicios y yo pensaba justamente cuando estaba leyendo la la tesis y de hecho bueno también en los comentarios lo puse justo cuando estaba leyendo la tesis y estaba ya por las últimas partes y demás entra en ebullición el tema de la Organización Mundial de la Salud y la clasificación el CIE que empieza a decir que bueno a nombrar otra vez a nombrar a escribir en palabras decir que la vejez es un síntoma o que la vejez puede ser causa de muerte y justo cuando estaba leyendo la tesis y aparece esto empecé a pensar esto de que las situaciones vuelven para atrás y cuando parece que avanzamos un montón y Fernando también habla de modelos hegemónicos y también habla de poder y las organizaciones internacionales también tienen poder y también digamos no son discursos que no van a generar nuevas cuestiones nuevas prácticas o cambios entonces quería mi pregunta era porque la verdad que él que trabajó tanto todo este tema ¿qué había pensado cuando esto pasó? y ¿qué reflexión te merecía esto de esta nueva irrupción digamos de los prejuicios? además vieron que incluso la respuesta que dan cuando se cuestiona que hagan esto la respuesta es que cambian la palabra vejez por senilidad porque senilidad estaba muy mal vista o tenía una significación muy negativa cuando con esa respuesta nos dan a entender todavía peor porque decir que senilidad y vejez son sinónimos a utilizar uno en lugar de la otra bueno creo que si no lo hubiese terminado Fernando la tesis para ese momento te hubiese dado mucho trabajo esto nuevo que emergía en el contexto mundial y que bueno que da cuenta de esto de las idas y vueltas en relación al objeto de conocimiento con el que trabajamos así que bueno muchas gracias por haberme hecho partícipe de esto y bueno y gracias también a todos los que están escuchando por la atención bueno gracias Claudia me toca a mí ¿no? este bueno a ver voy a es bueno primero felicitar a Fernando sin duda por por la tesis ya lo hemos hecho a Fernando y a ambos directores que han estado trabajando y me consta que han estado trabajando mucho todos en esto supe de alguna reunión domingo mediante que era el único horario para discutir algún aspecto teórico de la tesis entonces felicitaciones a todos sin duda estos siempre son trabajos colectivos voy a tratar de enfocar dos tres cosas que quisiera plantear en torno a esto y voy a tratar de decirlos de decirla desde tratando de dosificar la razón y la emoción porque para mí realmente bueno capaz que dosificar la razón y la emoción es hablar de la implicación simplemente este y de del análisis de la implicación viendo ahora acá faltaría Mónica ya doy estoy viendo la primera versión del servicio de psicología de la vejez con Fernando y Luis que hemos ido en esto de los objetos fractales y múltiples hemos ido ocupando distintos lugares que han ido yendo y viniendo y bueno hoy estamos en este ritual de iniciación de este lugar algunos mañana estaremos en otros pero por ahí quiero dejar planteado el tema de de la implicación que me genera esto y de cómo cómo intento dosificar la razón y la emoción porque la la emoción es de mucha alegría sin duda porque es de mucha alegría por el producto bueno por el hecho de que Fernando se doctore pero la forma en que se doctora me parece eso es la la alegría fundamental yo creo que que es muy la tesis tiene muchas virtudes las compañeras que han precedido lo han planteado tiene muchas puntas para trabajar para para analizar deja planteada una serie de interrogantes acá se han planteado algunas yo creo que lo metodológico bueno Claudia recién lo planteaba la doctora Arias recién lo planteaba en lo metodológico realmente es muy disfrutable la que sería como las volteretas que vas dando Fernando para ir acomodando a la vida y a un proceso tan largo este el rigor metodológico no y lo difícil que es dar cuenta de lo difícil que es también el tema de la dificultad de estudiar algo de lo que uno es protagonista sin duda sos un protagonista de de lo que ha sido el campo del envejecimiento y las políticas públicas en este país no solo del ciclo progresista sino de desde antes que vos no lo nombraste ahora pero cuando la ley de creación del instituto de las personas mayores entre que salió de no me acuerdo si de diputados para senadores o de senadores para diputados parte del accionar que hicimos fue tratar de frenar esa ley que fue uno de los primeros fracasos exitosos que tuvimos en toda esta en esto de cómo se van conformando los hasta llegamos a hablar con un senador que nunca nos respondió la llamada o un diputado no me acuerdo entonces claro cómo se va acomodando eso pero además cómo se hace una tesis de este tipo un estudio una investigación de este tipo cumpliendo con todas las responsabilidades docentes de trabajo de la universidad y ahí viendo cuando ibas haciendo esta tesis pensaba cómo va a resolver ahora esto de que las entrevistas la hacer las entrevistas bueno la resolviste o la resolvieron con este recurso metodológico aparte de de la entrada de Gabriel Castro que fue muy buena ¿no? y cómo así fuiste resolviendo toda una serie de de pasos metodológicos que realmente es muy muy admirable la tesis sin duda es una tesis que no que está hecha por alguien que ha alcanzado un nivel de madurez importante en la temática no es una tesis que uno puede hacer saliendo rápidamente del grado y estudiando solamente acá hay un plano de de un acumulado en el manejo de las categorías conceptuales pero hay un acumulado también en en la reflexión y en lo metodológico para trabajar eso no es una tesis que se puede hacer fácilmente y y yo me alegro pila de encontrar una versión tuya Fernando muy buena de la escritura de esta tesis está muy bien escrita yo por ahí planteaba en las observaciones que en los comentarios bueno sobre la tesis no voy a reiterar eso a mí me pareció muy buena la presentación que hiciste ahora sintetiza mucho acá claro yo creo que también se escucha distinto porque habemos algunos que venimos del del campo del envejecimiento la vejez otros vienen de otros campos entonces hay como sin duda en este objeto fractal que se va multiplicando hay distintas miradas yo por ejemplo a mí me gustó mucho en la tesis el planteo que vos haces cuando tomas que no lo tomaste mucho ahora como algo central en la en la presentación el tema de la anatomopolítica la biopolítica como estrategias de gubernamentabilidad y como 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 a partir de ahí montas la crítica a los esencialismos yo simplemente para 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 cerrar esto esta presentación mía de observaciones yo lo que te yo plantearía una pregunta principalmente y es una pregunta que es una pregunta que no tiene respuesta por lo menos no tiene una respuesta lineal es una pregunta como para hacer un ejercicio de imaginación sabemos que que estos procesos bueno lo escribíamos hace muchos años atrás vos eras uno de los que escribías eso que los procesos cuando empezábamos a cuando empezamos a quedar fascinados con la teoría de la complejidad de aquel entonces lo que entendíamos en aquel entonces que era la teoría de la complejidad que abre a procesos que son impredecibles aunque no inmodificables y me parece interesante esto de lo no inmodificable y pensando en la en la línea de dispositivo que planteas vos en esta noción de dispositivo y sobre todo en las líneas de fuerza y en las de subjetivación que me parece centrales en este objeto que te estás planteando yo me preguntaba cómo cómo sigue cómo sigue este objeto múltiple cómo cómo porque en algún momento vos te lo planteás como algo fractal donde se reproduce a distintas escalas lo mismo es así realmente dónde entra ahí no dónde entra dónde entra lo nuevo dónde entra lo instituyente dónde entran categorías centrales que producen cambio dónde entra el deseo y hacia dónde va el deseo cómo queda capturado por el momento parecería que está capturado en estas categorías o en estas o en estos tres dimensiones del objeto recién Claudia yo había notado algo también acá de la OMS y el esto que se está planteando de la vejez como como una de las categorías vinculadas a las enfermedades que claramente tiene un hay por ahí algún artículo algún trabajo que lo reivindica planteando la vejez desde el punto de vista orgánico exclusivamente biológico se producen eventos masivos en un organismo y a nivel celular que hacen que sea muy difícil en varios procesos diferenciar lo que sería el desarrollo de ese organismo y ese organismo celular y la enfermedad y por lo tanto lo plantean como enfermedad a mí me llama mucho la atención que parte de este sector que en el en nuestro país se trabaja con la categoría adulto mayor el sector básicamente del campo médico de la salud principalmente la geriatría específicamente y sus múltiples ramas de afinidad incluyendo la psicología que trabaja desde la perspectiva de la geriatría ha sido parte de los sectores que están abanderados en esta crítica al CIE 11 entonces ¿cómo junto con otros sectores que están parados de otro lado? ¿junto con los sectores que plantean la noción de viejo como lo trabajas vos? ¿o la noción de personas mayores? entonces el cómo sigue la pregunta mía es cómo cómo se van cómo se van articulando cómo se van delineando esas líneas de poder pero sobre todo las de subjetivación en la relación perspectiva deficitaria o perspectiva asistencial de la vejez no deficitaria sino perspectiva subordinada perspectiva sanitaria sanitarista perspectiva biomédica de la vejez con la noción de la perspectiva de derechos humanos porque parecería que hay un riesgo ahí que la perspectiva de derechos humanos termine siendo capturada en estas líneas de subjetivación en estas relaciones de poder de saber y de deseo que terminen siendo capturadas y se conviertan en por la perspectiva biomédica sanitarista subordinada y se conviertan posiblemente en alguna metáfora muerta entonces cómo desde desde tu observación del fenómeno construido como lo lo has diagramado vos cómo cómo estás observando eso cuál sería la perspectiva si tuvieras que hacer un capítulo perspectiva que obviamente no es va a pasar esto y esto sino cómo se puede pensar pues también para pensar los cambios que se puedan ir haciendo desde ahora por ahí gracias y y bueno seguiría que vos Fernando tomes la palabra gracias bueno yo estoy muy contento estoy como perro con tres colas ¿no? de contento una porque que todas y todos ustedes hayan aceptado estar en el tribunal para mí es es un honor ya de por sí pero además este realmente los comentarios que ustedes hicieron siendo un grupo tan heterogéneo como el que son este a mí todos me enriquecieron es decir realmente y eso creo que se pudo ver ahora de vuelta voy a tratar de ser breve para no abusar de ustedes en primer lugar de su tiempo y y también para para bueno no de pronto no hablar de más porque algunas cosas que ustedes plantean este yo no las incluí en la exposición por un tema de tiempo porque y otras bueno recién ahora las estoy pensando a partir de las intervenciones de ustedes dentro de de los múltiples aportes que hace Alejandra en su informe escrito y hoy en su intervención a mí realmente muchas de las cosas me dejaron pensando me fueron me llevaron a leer cosas que desconocía este algunas de pronto no las he decantado totalmente todavía pero esta cuestión debo admitir que cuando ella planteaba la teoría del cambio me asustó un poco porque en el sentido de que yo este me asustó en el sentido de que realmente no sabía cómo cómo responder a eso pero pero después entendí leyendo varias veces el el informe y hoy escuchándola aún más este un poco el asunto porque evidentemente claro cuando nos metemos en políticas públicas claro nos estamos metiendo con uno de esos instrumentos que pueden llegar a incidir en la transformación de ciertas realidades que si no fuera por la política pública este solamente podrían ir hacia el lado de las inequidades que están instauradas en función de unas ciertas relaciones sociales que están presentes en nuestra sociedad digamos entonces no estamos hablando de un tema menor evidentemente que tiene sus contradicciones y sus limitaciones y sin duda tampoco es que la solución a los problemas de la humanidad sean las políticas públicas obviamente que no pero si son un instrumento que puede incidir en un sentido o en el otro y entonces hay una cuestión del cambio ahí planteada que a mí me parece que el estudio este tira algunas pistas sobre algunas cosas que yo quiero simplemente mencionar primero que esto tiene que ver con una cosa sí realmente de la reflexividad y el análisis de la implicación que es el rol que tiene la universidad es decir a mí me parece que hay una parte de todo esto de todas estas cosas que se hicieron que se pueden hacer o no en función de si hay cierta formación o no de recursos respecto a ciertos temas digamos y a veces a los universitarios nos toca estar en un momento histórico formando personas que nosotros no sabemos que es lo que va a pasar con ellas y ellos sinceramente más allá de que nosotros entendemos el sentido estratégico que puede tener que ver introducir una visión crítica sobre el envejecimiento y la vejez y sobre ciertos fenómenos sociales asociados al envejecimiento y la vejez hay un rol de las universidades de la academia en la formación que termina de alguna manera produciendo efectos que no podemos anticipar al detalle evidentemente porque hay muchos otros elementos que juegan no solamente ese pero que yo creo que no se puede entender fenómenos como este como este periodo por ejemplo sin ciertos ciertas personas grupos que sintetizan un montón de aspectos en el cual la universidad ha jugado un rol en la formación y entonces hay todo un capítulo para pensar sobre esta cuestión del cambio que tiene que ver con el rol de la academia como el rol de la sociedad civil algunas de ustedes han jugado roles desde la academia y desde la sociedad civil en un montón de temáticas y este puede ser otro ejemplo en el cual se articulan prácticas diversas que tienen digamos objetos distintos al momento de perseguirlos pero que en definitiva terminan generando a veces la complejidad suficiente para que haya condiciones para que se dé algún tipo de proceso de transformación y bueno ahí yo creo que en ese sentido sin tener una respuesta acabada y clara de esto yo creo que claramente hay un rol de los movimientos sociales y claramente hay un rol de la academia que no es obviamente desde el paternalismo ni es desde un mayor protagonismo que los movimientos sociales pero sí con ciertos niveles de especificidad que si la academia no asume si no asumimos en las universidades y sobre todo en las universidades públicas o en las universidades que tienen un cierto compromiso con ciertos procesos sociales y con los movimientos sociales no digo que las cosas no vayan a pasar pero que deja de haber riqueza en algunos ingredientes que son relevantes y el mejor programa de políticas públicas en envejecimiento fracasa si no hay recursos humanos de atrás formados en una perspectiva crítica sobre el envejecimiento van a morir en un posicionamiento pasivizante de la vejez porque lo que va a primar es esa visión hegemónica que todas las investigaciones sobre representaciones sociales de la vejez y todo eso sigue dando en nuestras sociedades en relación a la connotación negativa que sigue teniendo la cuestión del envejecimiento y por deslizamiento de sentido las propias personas mayores como colectivo entonces eso se ha transformado mucho pero se requiere de actrices actores actoras que jueguen un rol ahí y yo creo que ahí la universidad tiene un rol humilde pero relevante si entra en conexión con esos otros procesos yo simplemente respecto a esto del cambio solamente me quería referir a eso porque me parece que más allá de las teorías yo creo que habla del rol que tenemos los universitarios en un contexto histórico determinado y respecto a esto a mí me resultó muy sugerente toda esta cuestión del ser del creer y del hacer porque me parece que sí es muy potente para pensar estos elementos digamos que los fenómenos de agenciamiento que uno puede identificar en estos procesos de los que estuvimos hablando hoy sin duda tienen que ver con esos cambios de posicionamiento que se han tratado de trabajar desde distintas perspectivas desde el marxismo clásico con esta conciencia en sí y la conciencia para sí hasta la cuestión de los dispositivos y la producción de subjetividad como desterritorialización con posibilidades de desterritorialización y de líneas de fuga o los propios procesos instituyentes que hoy también se mencionaban yo lo que veo es que sin duda hay procesos que tienen que ver con eso porque a su vez van un poco de la mano de asumir que los discursos hegemónicos sobre el envejecimiento de arranque tienen un problema que es la cuestión esencializante y la cuestión prescriptiva y en la medida en que hay procesos colectivos desde distintos ámbitos estoy pensando en los movimientos sociales en la academia en los medios de comunicación en un distinto tipo de organizaciones de la sociedad civil cuestiones esencialismo me parece que ya es un es un proceso súper importante que abre estas otras posibilidades de en relación a este hacer y hacerse me parece muy consistente además con el enfoque este de la producción o de la de la de la ser real eso que se nombra de determinada manera hay digamos bueno de alguna forma Adriana lo menciona esta idea de de multiplicidad desde a ella como como un modo de construir prácticas pero también de construir movimientos sin que eso implique la clausura identitaria eso es uno de los temas que queda acá porque volviendo a la tesis hay muchas definiciones de lo que son las personas mayores los viejos los adultos mayores a lo largo de todos los documentos de las entrevistas no dio el tiempo hoy pero una de las cosas que nosotros le preguntamos a todos los entrevistados es ¿y qué es para usted la vejez? ¿y qué es para vos? una persona mayor o las personas mayores y todos daban unas definiciones que obviamente se inclinaban en algunos sentidos o en el otro pero que es muy diversa y entre otras cosas es diversa porque justamente el objeto es inagarrable por decirlo de alguna manera o solo es agarrable parcialmente y siempre hay una parte que se te escapa se te escapa porque es múltiple justamente porque cuando vos crees que lo tenés definido hay otras zonas que están siendo hechas reales y que no se explican solamente por las prácticas en las que ciertos colectivos están involucrados pensemos en esta cuestión de bueno ahora Robert mencionaba la cuestión de la geriatría o de otras disciplinas hay todo un debate entre la geriatría y la psiquiatría sobre cuestiones del envejecimiento que ustedes habrán visto que tienen ahí una interna interesante digamos en el campo de la medicina no sé yo sobre la cuestión de la de pronto ahora me voy a referir a las preguntas de Mary Jane pero respecto a esta cuestión del sí de 10 claro a ver fue sorpresivo porque ¿quién iba a esperar que hoy en día se plantea una cosa así? pero justamente muestra eso los problemas nunca están cerrados es lo que muestra un poco este estudio no hay ningún problema que esté cerrado si se nota un avance porque hay una innovación y porque hay ciertos procesos sociales que van empujando en cierto sentido pero a ver este año en la propuesta de la ley de urgente consideración estaba incluido suprimir el mayor estaba incluido suprimir el mayor o sea que digamos a volver a una situación en la cual no había una institucionalidad rectora aunque sean los papeles de la cuestión de las políticas sobre envejecimiento y si no es porque hay colectivos atrás dentro de una parte que yo diría nodal de esos colectivos está en las propias organizaciones de personas mayores que empiezan a moverse a salir a los medios de comunicación a denunciar a ir a hablar con los diputados cada uno de los diputados de su departamento ¿cómo que van a sacar a los mayores? no sé qué y gente que había estado o que estaba todavía en el mayores planteando dando letra dando argumentos nosotros en algún tipo de instancia nosotros digo gente con inserción en la academia en algún tipo de instancia también como buscando los argumentos y las vías para y al final se termina sacando el proyecto de la ley de urgente consideración entonces pero lo que quiero decir que ese momento muestra esa tensión y de alguna forma sintetiza parte de de esta cuestión que también ahora colocaba Robert al final es decir lo instituyente a ver yo no sé si a ustedes les ha pasado a mí me ha pasado innumerables veces y cuanto más viejo soy más veces me pasa de estar en situaciones que en donde se produce un hecho social que yo no preveía para nada o sea me pasó siendo estudiante en una ocupación de estudiantes que hicimos en el año 1990 cuando había caído el muro de Berlín no sabían este hecho caroso en el plebiscito del 89 la FEU había desaparecido no se reunía el federal y caen dos tipos de estudiantes de Bellas Artes a la facultad yo era consejero estudiantil pero dice no vamos a ocupar la facultad yo los miro a los tipos 45 años cada uno yo tenía 20 y poco y si estos tipos están en la cabeza y a los 15 días estábamos rodeando el parlamento y todas las facultades de la Universidad de la República tomadas ocupadas y ni siquiera los que fuimos los que lo hicimos se nos había ocurrido que íbamos a hacer una cosa así o lo que pasó en Chile yo estuve unos meses antes del estallido social en Chile yo no hablé con nadie que me dijera que anticipaba que eso iba a suceder bueno capaz que justo no fui al lugar donde pero compañero de la Universidad compañero digamos nadie sabe lo que puede un cuerpo yo no sé qué es lo que va a pasar con la Redam no sé qué es lo que va a pasar ni siquiera con el Nieve ni con el Cien sí sé que hay ciertas cosas que aprendizajes que han quedado hay experiencias que han quedado hay actores actrices que se han formado en todo este proceso y volver atrás no está resultando tan fácil en algunos temas y en otros está resultando más fácil digamos entonces me parece que es un tema a ir siguiendo lo que nosotros tenemos que hacer es insistir en la formación insistir en la investigación e insistir en la relación con la sociedad civil nosotros estamos en proyectos de extensión que están centrados en eso hoy en día la Redam no se está reuniendo más presencialmente ¿cuál fue el efecto de eso? que se reúnen más se están reuniendo más se reunieron con la vicepresidenta de la república ¿eso va a producir los efectos que ellas y ellos esperan? yo no lo sé pero la cuestión es que hay un nivel de acción ¿y qué defienden? defienden el instituto que se creó con aquella ley defienden la convención defienden los planes ¿cómo es que no hay un plan? ¿cómo es que no se convoca al consejo consultivo para discutir un plan? ¿dónde van a hacer el plan? esos son los planteos ¿cómo es que se termina con el plan Ibirapitá? ¿por qué no le dan recursos al plan Ibirapitá? el plan Ibirapitá es un programa de dispositivos informáticos para personas mayores en fin hay dentro de las preguntas de Medillain hay una que me me pegó en alguna zona sensible de mi cerebro que que tiene que ver con con esto de se mantuvo fiel a Foucault en el análisis de las políticas y a Moll en el análisis de las entrevistas yo creo que sí que hay hay mucho de eso porque entre otras cosas porque yo empecé a analizar los documentos antes que las entrevistas y cuando yo pego la voltereta dijera no me acuerdo quién fue que lo dijo realmente yo tenía muy avanzado el análisis ya tenía cosas publicadas sobre el análisis de los documentos entonces yo creo que pago tributo a mi propio proceso ahí pero yo creo que el análisis de las entrevistas me permite recuperar el calor analítico de los documentos por decirlo de alguna manera porque me permite ver por ejemplo la ley de una manera una cosa es la ley analizada buscando formaciones discursivas otra cosa es la ley analizada en función de los efectos de subjetivación que yo veo que generan las personas con las que se dan las entrevistas entonces ya la ley no es aquella porquería que solamente tenía la virtud de haber creado un instituto que después dio lugar a cosas buenas es otra cosa porque adopta otro sentido estratégico en el campo que se conforma en todo este proceso entonces Moll a mi me ayuda mucho a rescatar a Foucault por decirlo de alguna manera y traerlo más hacia el sentido de cómo aquellas cosas en definitiva estaban contribuyendo a la conformación de esos objetos y que en todo caso esta cuestión de ubicar formaciones discursivas lo que nos permite ver si son también en las manos de los artesanos de los prácticos conformando conformando el objeto pero es cierto que sí es como que yo creo que la tesis es lo que tiene la investigación cualitativa uno no no hace un análisis cuando tiene todo pronto y a mí en algunas cosas es probable que me haya costado desprenderme de aquellos primeros análisis que yo hacía cuando todavía no había integrado esta visión o la riqueza que a mí me parece que le aporta esta visión a comprender de qué estamos hablando porque en definitiva más allá de cuestiones estéticas o de cuán inteligente puede ser un abordaje o el otro a mí me parece que esta perspectiva que la perspectiva que al final yo adopto en la tesis la adopto porque me parece que es más útil para ilustrar sobre lo que en definitiva yo quería ilustrar que es qué había pasado con el envejecimiento en este periodo y lo que había pasado es que estaba en un proceso de hacerse real a partir de cosas que se hicieron lo que pasa es que las cosas que se hicieron no eran tan obvias no era simplemente la ley sino todos los efectos que la ley generaba entonces en ese sentido la revisión bibliográfica es también ir a ver cómo otros operaron sobre el propio objeto que yo estoy trabajando ya no es bueno ustedes conocen los chistes que hay para los doctorados de tipo bueno no mirá el problema no sos vos es tu marco teórico por ejemplo bueno el problema del marco teórico a veces es buscar tener un marco teórico si por marco teórico uno entiende bueno ver qué nos aporta tal autor para pensar tal cosa solamente y esta perspectiva lo que hace es que te lo hace ver como un como también como la mano de un práctico tratando de conformar ese objeto que vos sobre vos cuya trayectoria vos querés investigar en este caso la vejez las personas mayores el envejecimiento esta cuestión del contradiscurso yo creo que lo que pasa que había que haber visto a Salvareza cuando planteaba esta cuestión del viejismo y cómo Salvareza planteaba la palabra viejo Salvareza que no era bueno era viejo también o estaba envejeciendo él realmente tenía una actitud militante respecto a eso porque era tal el peso negativo que tenía la palabra viejo y la idea de vejez que él se paraba ante un auditorio a plantear esta cosa y realmente vos no sabías si estabas escuchando al profesor Salvareza o si estabas escuchando al militante Salvareza al activista Salvareza en relación a esa cuestión y yo creo que fue muy importante por lo menos para mi generación de gerontólogos digamos así por ponernos un mote porque realmente nos hizo ver que se podía tener una actitud contradiscursiva instituyente y tiene algo de tomar ese nombre negativo y transformarlo en algo que subvierta la forma en la que la cuestión viene siendo pensada en ese sentido capaz que un poco forzadamente yo decía que hay cierta rebeldía en las entrevistas cuando uno las escucha cuando se tira la palabra viejo porque los viejos hay una rebeldía hay una cuestión como de cuando yo digo viejo estoy queriendo decir mucho más que viejo estoy queriendo decir que acá hay una intención de desmitificar todo lo que arrastra tras de sí en términos de significaciones la expresión viejo entonces hay en ese sentido es que yo lo ponía incluso yo decía que era como una estrategia en algún momento queer avant la let porque digamos que tomaba algo de de esa estrategia pero hay un pequeño detalle que es lo que señala Mary Jane las propias personas mayores no toman esa estrategia entonces la que los toman son sus aliades digamos parte de sus aliades este que es decir jóvenes profesionales recién egresados de la de la universidad que son incorporados a la cuestión de las políticas públicas y que asumen esto con un compromiso muy muy alto este y y al punto que yo considero que instalan una formación discursiva instalan una formación que venía de antes no estoy diciendo pero que es hablando con ellos que se hablan esos términos si no uno se pueden decir viejo en otro contexto pero ya tiene otra connotación y en ese sentido me pareció que del 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 corpus que yo pude analizar eso estaba ahí presente y había que que colocarlo este yo creo que me estoy olvidando de algo de lo que me planteó muy bien porque eran cuatro preguntas ah como la cuestión de género afecta a las prácticas de las personas mayores y que si yo no sé ahí porque yo más que yo hacer a ver para mí los aportes que vienen desde las principales autoras de las cuestiones de género a mí son las que yo diría junto con Salvareza en su momento son las que más me han abierto la cabeza para pensar la cuestión del envejecimiento a mí me pasó yo hice toda mi formación en la universidad pública en la educación pública gracias a la universidad de la república yo pude viajar a Estados Unidos hacer una formación allá y me compré un libro que se llamaba Gender Travel que lo vi de casualidad en el año 90 y poco y él me partió la cabeza que era el libro de Judith Butler pero me partió la cabeza en los temas que nosotros veníamos trabajando con Robert con Luis con Mónica sobre las cuestiones de envejecimiento yo no estaba mucho en el tema género y sigo sin estarlo porque realmente no es mi tema pero sin embargo es una fuente permanente de 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 cuestionamientos y de riqueza analítica para pensar muchas cuestiones relativas al envejecimiento y en ese sentido cómo cambiar yo creo que está pesando muchísimo más de lo que puede estar mostrando mi tesis la cuestión de género en esta en esta cuestión yo creo que necesitamos más este académicas o académicos o académiques pero necesitamos más académicas formadas realmente en la perspectiva de género que vengan a trabajar la cuestión del envejecimiento este yo creo que está empezando a verlas y ahí podría poner ejemplos pero sería injusto con otras compañeras y yo creo que ahí va a venir gran parte de lo que de pronto en mi caso queda queda un poco por el camino y yo lo admito porque porque bueno muestra lo que muestra en función de estos objetivos y sin duda está muy saturada en la visión de género todo esto y de muchas visiones de género en conflicto digamos que muchas veces sintetizan gran parte de los debates a los que asistimos en el campo del movimiento feminista en general en un sentido amplio y que están teniendo lugar hoy en los pasillos del mundo virtual de la facultad de la facultad de psicología que yo habito entonces yo creo que eso está muy saturado es cierto que se habla de enfermeras y de psicólogos es cierto que se habla de médico es cierto que se habla de adultos mayores o de personas mayores y todo eso implica atrás y alrededor y adelante una serie de prácticas muy concretas de cómo los problemas van a ser abordados y las temáticas humanas que están en juego acá y no humanas que están en juego acá van a ser abordadas pero no me animo a decir mucho más yo les agradezco muchísimo porque leí muchas veces los informes de ustedes y de hecho la presentación de hoy en gran medida vino jalonada por los aportes que ustedes hicieron quedan en el tintero muchos temas por ejemplo uno que tira Alejandra sobre el tema del empowerment que yo y del empoderamiento que hoy de repente no nos da el tiempo pero que sin duda es un tema súper interesante para hablar y sobre el cual tenía incluso pensado decir algunas cosas pero que el tiempo me obligó a tener que ir recortando elementos así que yo estoy muy agradecido porque hayan aceptado estar en el tribunal y por todo el intercambio que supuso para mí y el enriquecimiento que supuso para mí todo esto las grandes decisiones las tomamos con Ricardo con Luis incluso hasta cómo estaba organizada la tesis hubo algunos consejos de Ricardo que no seguí y fueron errores que después tuve que enmendar hubo algunos consejos de Luis que no seguí y fueron errores y algunos que después me di cuenta que hubiera sido mejor en fin pero bueno para mí el doctorado fue un aprendizaje en todos los aspectos por los cursos que tuve y por y por esto de ser esto de ser un estudiante de extraedad tiene algunas ventajas también y bueno creo que les pude sacar el jugo a alguna de ellas no a todas pero agradecerles nuevamente seguiremos conversando Gracias Fernando Director de Tesis quiere estás silenciado voy a ser muy breve primero disfruté mucho la exposición digo me parece que está al mismo nivel que la escritura que esto no es habitual por otro lado yo aprendí mucho con Fernando realmente para mí hay una carencia en la gerontología digo más allá de la psicología la gerontología tiene una gran carencia que tiene que ver con los aspectos críticos es decir nos sumamos muchas veces a la crítica fácil la vegeno es igual la enfermedad etc que un poco lo comentó Fernando pero en alguna medida cuando tenemos que ir un poco más allá y con evidencia empírica que es la que produjo Fernando nos quedamos cortos si hay en algunos países sajones digamos que tienen más pero la verdad es que interpelar la gerontología y al mismo tiempo como la política interpreta la gerontología siempre es complejo y lo digo y lo digo también desde mi rol de académico y de alguien que está en la política misma desarrollando políticas sociales donde muchas veces uno tiene una idea que en alguna medida es una esquematización de algo que se produce y que cuando uno tiene que ponerla a rodar en una política social uno ve que se nos pierden partes porque en realidad no era lo que queríamos y que la política social la rigidifica y produce cosas que uno no era las que del todo imaginaba y en alguna medida me pensé que hoy hablaste todo el tiempo de una pendiente resbaladiza que es lo que dicen los ceticistas cuando un discurso echa a rodar y que va para distintos lados y esto que vos destacabas de esta primera institución que a pesar de que estaba mal funcionaba mal en alguna medida terminó generando algo que no era previsible totalmente y que en alguna medida es lo que Robert traía de la teoría de la complejidad digamos sabemos tenemos cierto marco de previsión pero hay un punto en que esto se nos escapa pero yo destacaría algo muy muy básico en esto que tiene que ver con con que esta con que este planteo que se hace en esta tesis sirve sirve ¿por qué? porque la política se plantea siempre como un mundo pragmático y místico justamente juega entre los dos lugares la pragmática de que tenemos que hacerlo rápido tenemos que presentarlo ya y hay que hacerlo de cualquier manera y hay que acordar con cualquier sector para que salga y al mismo tiempo esta cosa mística de que uno pareciera que tiene que hacer rodar grandes ideas y grandes ideologías etcétera etcétera y en el medio de esto me parece que estamos nosotros desde desde una perspectiva crítica tratando de desanudar incluso con esta minuciosidad con que trabajó Fernando los términos esto que Foucault hablaba de las redes de especificación o los descampos de conocimiento de Bourdieu que traspasan pero no con esta cuestión rígida sino justamente con esto que se mencionó mucho hoy que es el no esencialismo de esto que en realidad nos vamos permanentemente reencontrando con lo que hoy está en la trilatería del framing que es como que nos vamos enmarcando en cuestiones que parecieran que las cuestiones van en un ciclo progresista fíjense que ya desde el mismo del mismo nombre pareciera que va un progreso que es lo que retoma Claudia y en realidad no sabemos bien si ese progreso va para un lado va para el otro la OMS por qué trae esto a qué digo qué nueva articulación de sentido va a tomar la vejez en qué medida las políticas o las ideologías que nosotros impulsamos van a tener la misma fuerza o vamos a estar convencidos de lo mismo dentro de unos años es decir me parece que es útil la investigación y esto me parece que es importantísimo y que me parece que abre toda una línea de trabajo en la gerontología que tienda a no ser tan práctico la gerontología tiene un error de base que es ser muy técnico es decir nacimos nos trajeron al mundo en alguna medida para para trabajar con una emergencia que era que el mundo envejecía y me parece que en algún punto seguimos con esa lógica de que tenemos que proveer útiles y no tenemos que pensar mucho y creo que en este sentido yo no soy tan feminista como acá pero sí lo que recupero es lo que produjo el feminismo y las teorías sobre la diversidad y las teorías en algún momento de las clases sociales es decir tenemos que descomponer esta lectura acerca de la vejez para poder generar nuevas ideas porque me parece que la gerontología digo yo muchas veces comparo cuando estamos pensando en lo no binario y digo y todas las transformaciones que incluso se están componiendo en políticas y nosotros a veces seguimos hablando si hay que llamarlo viejo adulto mayor digo hay algo que está lento en nosotros y me parece que la gerontología crítica tiene que ser este impulso donde justamente deslegitimemos lo producido y me parece que yo me alegro muchísimo porque Fernando haya logrado en esto que Mary también marcó como transformaciones y que en algún momento lo hablamos con Fernando también porque en realidad Fernando no quiso traicionarse a sí mismo y me parece que fue progresando en ir encontrando nuevos nuevos sentidos así que bueno simplemente esto no quiero hacerla muy larga y te felicito Fernando gracias Ricardo no sé si Luis Leopold el otro director de tesis quiere decir algo sí 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 podría perder la oportunidad que he tenido problemas de conexión pero por suerte pude bueno yo muchas gracias yo diría es tanto agradecimiento ¿no? hoy Laura en la en la apertura voy rápido mencionó muy rápidamente para mi gusto algo muy importante todo lo que dijo fue expresamente didáctico este es el único doctorado en psicología de la Universidad de la República sin pretensiones de ser los únicos ¿no? este es el doctorado en psicología de la Universidad de la República y lo traigo a referencia por algo que después la la tesis de Fernando bueno ya sabíamos por quienes conocíamos la tesis y que es esta dimensión colectiva ¿no? esta dimensión y esta retroalimentación no sé retroalimentación ya me resulta muy 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 pobre ¿no? es decir hay un plano de inmanencia entre entre lo que este grupo de investigación que del que Fernando es parte este grupo universitario ha producido la relación que ha tenido con las mejores posibilidades de determinadas políticas públicas entre ellas y fundamentalmente el poder mantener una vara alta de cuestionamiento de no establecer con entendiéndose bien el no establecer relaciones religiosas con con las políticas públicas sean cuales sean y eso me parece que obviamente hay hay varias varios participantes en esto ¿no? pero tiene que ver este grupo de investigación obviamente que tiene que ver Fernando pero tiene que ver eso que él también reivindicaba en su última intervención del papel de la academia en esto ¿no? yo sobre la tesis yo agradezco a Fernando la posibilidad de poder haberlo acompañado un breve lapso en este en este trabajo la oportunidad de reencontrarnos aunque sea en el intercambio epistolar con Ricardo si hay que las las producciones de Ricardo también han contribuido al desarrollo de esta perspectiva del envejecimiento que el viejo SPV pero el nieve los desarrollos actuales manteniendo alto este nivel de reflexividad yo creo que la tesis tiene cosas muy buenas y la exposición de hoy es una expresión de eso es decir tiene una didáctica y eso me parece que es muy importante Fernando insistió en los intercambios con él en esto que él llama el modelo británico de tesis es decir una tesis que no tiene decenas de capítulos que tiene cuatro o cinco capítulos y que entonces ayuda al lector a enfocarlo ahora claro dentro de ese capítulo hay que prepararse es un viaje y todas las referencias al discurrir al viajar de Fernando que él lo expresaba respecto a cómo fue dejando atrás determinadas perspectivas para construir otras tiene que ver también con esto que Fernando señaló que realmente la tesis muestra que el doctorado lo cambió que le impactó fuertemente que aprendió cosas que pudo construir otras yo en realidad entiendo que he podido aportar más que nada en un plano de bueno quizá con esto que trae Fernando de Simondón que la relación hacia el ser yo me he encontrado en el trabajo con Fernando y los intercambios con él y con Ricardo fundamentalmente en relación y en relación poder aportar y yo diría y antes que aportar de sentirse uno pleno de que participa de un esfuerzo que que alguien como Fernando está haciendo y que le aporta sentido al lugar de uno allí yo quiero mencionar dos aspectos el tomar distancia de cualquier dimensión de la metáfora bélica esto tiene que ver con una ética con una política con una pragmática y todas estas derivas que también en los intercambios yo pude leer y estudiar a Anne Moll a partir de los intercambios con Fernando una nueva forma de pensar el pensar haciendo en ese sentido me parece que estamos Robert lo señalaba estamos ante una obra de madurez y estamos ante una didáctica que a ver para quienes podamos volver a ello ya hace muchos años que hoy lo recordaba Claudia Aria en la tesis de maestría de Fernando anticipaba una perspectiva ético política a partir de la producción académica que me parece que sigue mutando que sigue enriqueciendo y que sigue generando está en Youtube si hay más gente que nosotros en estos intercambios yo creo que es realmente un desafío porque no es tampoco una cuestión sencilla no es una lectura de fin de semana pero es un desafío meterse con todas con todos los vericuetos a los que lleva el discurrir de Fernando en esta tesis y que bueno yo creo que todos le hemos planteado de alguna manera y también nosotros en el intercambio con él mientras hacía la tesis cómo sigue esto y la verdad es que es que nadie sabe la verdad es que nadie sabe y de nuevo y él ha recordado de nuevo hoy varias veces no se sabe lo que puede un cuerpo van a ser los cuerpos colectivos van a ser nuestros cuerpos en momentos que para la para la dimensión de la construcción relacional de lo humano no simplemente la cuestión biológica seguramente que tendremos por delante situaciones desafiantes a los que yo me me ayuda a pensar que la tesis de Fernando por ejemplo nos ayuda bastante entonces yo agradecimiento felicitaciones y bueno y nada más bueno gracias Luis algún otro integrante del tribunal o el doctor Javier Romano que también ha integrado este tribunal como suplente pero bueno igual que Luis no va a perder la oportunidad agradecer la invitación felicitar a Fernando a los tutores a las compañeras del tribunal por su mirada su lectura su comentario no yo simplemente decir ahí ahora Luis hacía referencia al viaje y en determinado momento Fernando hablaba del práctico y me quedé pensando en la polisemia del práctico porque el práctico es el que hace que el barco entre en el puerto es parte también de un oficio digamos que tiene que ver justamente con esa cuestión que es depositar o hacer que un barco entre en un puerto y yo creo que Fernando ha trabajado en esa dimensión también de viaje y de bueno de estar sobre un barco digamos en aguas tempestuosas entonces ahí aparece una cuestión que a mí me parece bien interesante y es que tiene que ver con justamente los cuerpos los cuerpos estatizados o cuerpos estadocéntricos en el cual parecería que la sombra de la disolución de lo político como una producción de lo colectivo está sobre nosotros entonces en ese contexto el digamos el momento progresista el giro progresista como quiera llamársele es necesario que empiece a estar registrada desde otro lugar contada desde otro lugar de los propios movimientos también de la investigación ahí yo creo que la referencia a la Universidad de la República es fundamental parecería que vivimos tiempos en donde lo que se escribió o las voces que existieron se borran fácilmente con sus aciertos o con sus errores y yo creo que esta tarea digamos de dialogar y de producir conocimiento situado interesado en un devenir reciente es una tarea ética y política que obviamente se sitúa en el mejor espíritu digamos o en el mandato o en el mejor patrimonio de nuestra Universidad en ese sentido bueno yo nada más saludo digamos la propuesta de investigación porque creo que hace ese ejercicio digamos de poner en perspectiva algo que parece reciente pero que también se va transformando como en algo lejano eso muchas gracias y hablo cortito para no abusar del espacio muchas gracias Fernando bueno gracias Javier estamos ahí en la hora después de estas tres horas pero alguien más quiere plantear alguna algún comentario estamos todos cansados ya sin duda bien entonces vamos a hacer lo siguiente yo voy a pausar en este momento la grabación le pido a Verónica que no sé cómo va a ser con la transmisión de YouTube si la podemos pausar también voy a poner en sala de espera a quienes no son del tribunal vamos a a deliberar en función de la nota y supongo que en 10 minutos 5 o 10 minutos podemos en 10 minutos podemos estar de vuelta acá y ya damos el veredicto del tribunal y cerramos esto ¿les parece? bien voy a poner en pausa la grabación bueno estamos nuevamente acá este les leo el acta de la defensa acta de lectura pública y defensa de tesis relato doctorado en psicología universidad de la república en montevideo el día de la fecha se constituye el tribunal designado por el comité académico del doctorado en psicología conformado por el profesor titular doctor robert perez presidente profesor titular profesora titular doctora alejandra lópez profesora adjunta doctora Adriana Molas doctora Mary Jane Spinn universidad católica de san pablo y doctora claudia arias universidad nacional de mar del plata para juzgar la tesis presentada por el magister fernando barriel paño cédula de identidad un millón ochocientos veintitrés mil seiscientos trece guión ocho titulada envejecimiento y políticas públicas en el uruguay del ciclo progresista análisis de la formación de un objeto dirección de la tesis tutor doctor ricardo yacub universidad de buenos aires argentina cotutor profesor doctor william puan a partir de las dieciocho horas dicho tribunal procedió a examinar la lectura pública y defensa de la tesis y efectuar preguntas sobre la ley concluido esto el tribunal otorga por unanimidad la calificación de excelente con mención especial nota diez a la tesis presentada por el magister fernando barrietaño y queda así cumplida la última actuación correspondiente a la misma en el doctorado en psicología de acuerdo a lo establecido en el reglamento respectivo así que felicitaciones doctor Darriel son muy generosos felicitaciones la cara ya se te nota en la cara la alegría ya está ahora sí hay recomendación de que se publique la tesis recomendación inicial de que se publique la tesis la haremos llegar a las editoriales es el lindo discurso optimista bueno muchísimas gracias la verdad son muy generosos han sido muy generosos no lo digo por la nota sino por todo el trabajo que ha supuesto para ustedes y por estar hasta esta hora acompañando este proceso así que los quiero a todos pero estoy muy agradecido la verdad bueno en el chat después si podés entrarme hay varias muchas 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 felicitaciones de varios compañeros de la red también de distintos lugares de latinoamérica estudiantes así que bueno después qué bueno quiero quiero agradecer especialmente a Verónica de medios de la facultad de psicología que nos ha hecho todo este soporte técnico cansador de estas tres horas de la actividad pero y que ha salido muy bien y bueno y a Laura del doctorado que ha estado participando por la dirección académica acá el firme también apoyando la verdad que estar en instancias así hace que valga que cobre sentido la tarea que hacemos desde la dirección muchas gracias a ustedes y felicitaciones Fernando muchísimas gracias muchísimas gracias a todas a todos a la medis Fernando gracias gracias saludos a Peter nos vemos entonces que pasen bien cerramos por acá muchas gracias 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 Gracias.